¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar este nuevo encuentro de este curso sobre movilizaciones historia argentina. La propuesta de hoy, para mí al menos, tiene algo de bastante novedosa, en tanto que abordar de alguna manera lo que fue, rápidamente diría así, la década de los 80, aunque de inmediato voy a decir que no me convence, por supuesto, llamarla de esa manera, abordar la década de los 80 del siglo pasado, y a la vez hacerlo a través de las movilizaciones, realmente es un experimento bastante interesante. Por un lado porque es un campo, por lo pronto, muy poco revisitado, ya sea por la historiografía, por la ensayística, por la misma crítica literaria. Los 80, no constituyen un campo especialmente pensado, abordado, bien, desarrollado. Bueno, y como todos saben, seguramente muchos de ustedes son también docentes, cuando uno aborda un tema que hasta ese momento no lo ha hecho, le genera cierto entusiasmo. Entusiasmo que a veces juega a favor, a veces juega en contra, veremos cómo se va desarrollando en la propia clase. Decía entonces que dudaba cómo llamar a este encuentro, y rápidamente preferí, también en contrapunto, incluso con lo que veníamos pensando con Adriano y con los compañeros Gabriel y Daniel, colocar fuertemente la idea de Primavera Democrática. Bien, Primavera Democrática, o sea, las movilizaciones de la Primavera Democrática. Pensar ese periodo a través de sus movilizaciones. Alternativas en las que estuve pensando a propósito de cómo llamar a este periodo, si no Primavera Democrática, en algún momento pensé, dice, bueno, ok, los 80, como señalaba recién, ¿por qué no convence los 80? No termina de convencer del todo los 80, evidentemente, porque es una forma, si se quiere, muy propia del mercado, de la moda de nominar una década, ¿no? La impresión de que los 80, como todo, constituiría una cierta homogeneidad que valdría ser pensada enteramente, sin disrupciones, ¿bien? Sin acentos propios. Y evidentemente, esta década de los 80 tiene acentos tan propios que impide, salvo para un discurso, insisto, que sea de la moda o para un tipo de forma de revisitarla, y citarla tan solo, y sin una pretensión cronológica, ¿bien? Coloca un problema. Otra manera de llamar estos años, que suele ser quizá junto con la de Primavera Democrática, que fue la que más me convenció, aunque no me termine de convencer del todo, es la de retorno de la democracia, ¿no? Retorno de la democracia. Y ese retorno, ¿no? Así se dice, ¿no? Retorno a la democracia. Con la idea de, ¿por qué no termina de convencerme, no? Rápidamente, la de retorno a la democracia. Por un lado, la palabra retorno es una palabra complicada, ¿no? Que tiene una idea de la coima, claro. Y al mismo tiempo, porque está la idea de que la democracia es única, es una, y que se ha ausentado en determinados momentos, y que finalmente vuelve. Y que finalmente vuelve. Insisto, cual si la democracia fuera un texto único, un texto único, interrumpido por golpes de Estado, interrumpido por momentos, ya me pongo en la discursividad propia de la época, de craso autoritarismo, ¿bien? Y la democracia entonces retorna. Retorna como una suerte de sanación colectiva. Pero insisto, una sanación colectiva que habría estado desde el comienzo colectivamente ubicada. Por eso, la idea de retorno a la democracia particularmente no me convence, tampoco la de recuperación de la democracia. Tampoco la de recuperación de la democracia. ¿Por qué? Porque la idea de recuperación de la democracia lo que hace es acentuar muy fuertemente la existencia de un sujeto que actuó, que tuvo la voluntad, que tuvo el plan y que tuvo la disposición necesaria para producir la democracia. como si la democracia hubiera sido ¿bien? El resultado de la producción de un sujeto. Cuando probablemente uno podría decir este enunciado es muy propio de la primavera democrática. Es muy propio de la primavera democrática. Quiero decir con esto que pasarle un poquito el cepillo a lo que fue esa coyuntura, la del año 83, impide pensar que lo de la democracia fue una recuperación que las luchas populares por ejemplo hicieron ¿bien? De eso que se había ausentado durante los años de la dictadura militar. Tiene un grado de complejidad mucho mayor. Entonces ¿por qué primavera? ¿Por qué me interesa un poco más la idea de primavera democrática y al mismo tiempo también dónde le encuentro sus problemas? Algunos, el resto se van a ver a lo largo de la clase. Me interesa un poco más porque quizás fue la manera que ella misma se imaginó. Ese periodo histórico se imaginó a sí mismo por lo menos las mayorías que se colocaron en el centro de la escena pública a partir del año 1983 imaginaron creyeron que estaban viviendo ¿bien? Una primavera democrática. Una primavera democrática. Probablemente digo tanto la idea de retorno a la democracia como la de recuperación de la democracia fueron ingredientes de esa creencia. Ahora me parece que la idea de primavera democrática está tan fallada que precisamente es más fácil trabajar con ella que trabajar con las otras dos. ¿Bien? Con los otros dos enunciados. Está fallada por empezar yo diría por fuera de esas mayorías que se ubicaron en el centro de la escena y rápidamente podríamos pensar y creo que lo que voy a proponer vamos a acercarnos a esto ¿cuáles fueron esas mayorías que se encontraron en el centro de la escena a partir del año del año 83? Digo por fuera de esas mayorías que se colocaron en el centro de la escena a partir del 83 evidentemente lo que ocurrió no fue una primavera democrática. ¿Bien? Y esto ya es parte del problema. Estoy queriendo decir Santiago del Estero tuvo primavera democrática Mendoza tuvo primavera democrática y no digo Santiago digo Mendoza provincia importante la misma primavera democrática de Santa Fe de esta provincia rápidamente el concepto de primavera democrática es más fácil de encontrar a esa idea a esa imagen sus fallas sus problemas que a la idea de retorno de la democracia recuperación de la democracia que si se quiere hasta tiene cierto estatuto académico ¿Bien? Más objetivo más objetivo Ahora y de inmediato ¿No? De inmediato agrego hubo pocos momentos en la historia argentina donde se produjeron tantas movilizaciones donde la sociedad argentina se vio tan movilizada como durante este periodo y sobre todo pocos momentos si entendemos a este momento como un momento largo que arranca ¿Bien? que arranca yo diría así y lo vamos a a ver ahora vamos me van a tener que aguantar un rato porque vamos a ver bastantes archivos que me parece que para esta época vienen muy bien que aparte no son muy conocidos digo uno podría decir hay un momento de movilizaciones que arranca cuando arranca en Malvinas arranca en Malvinas ¿Bien? arranca en Malvinas y más precisamente más precisamente después vamos a detenernos en ese archivo hay un momento de movilizaciones que arranca el sábado 10 de abril de 1982 semana santa del año 82 y ese momento de movilizaciones tan importante se empieza a desarticular en el año 89 se empieza a desarticular en el año 89 quiero decir son entre 7 y 8 años de importantísimas movilizaciones sociales y políticas con mucho número de gente en la calle mucho número de gente en la calle congregado en las plazas bien se podría señalar para acotejarlo para pensarlo en relación con la época del peronismo claro en la época del peronismo hubo mucho también de esto pero casi todas estas grandes movilizaciones eran movilizaciones convocadas desde el Estado acá hubo de todo fue muy variopinta esa movilización muy variopinta esa movilización claro claro totalmente la del 30 de marzo la CGT uno podría colocarla ahí pero digo después lo voy a invitar a producir como ciertas líneas para que podamos ver la riqueza y la amplitud que tuvieron estas movilizaciones pero estas movilizaciones efectivamente fueron muchas el grado de participación fue altísimo de la sociedad en ese momento y se manifestó a través de estas concentraciones masivas que también tienen como una de sus marcas que su final su final coincidió con un momento de amplísima desmovilización que son los primeros años 90 digo casi que uno podría pensar el momento de la dictadura como un momento de la plaza vacía como es esa famosa foto fenomenal foto de la plaza del 24 de marzo de 1976 la plaza vacía la plaza de mayo del 24 de marzo de 1976 a partir del año y por supuesto que hay ríos mucho más pequeños que uno podría recorrer para dar cuenta de cómo esa movilización que iba a tener uno de sus puntos quizás más alto pero que no pudo llegar a la plaza de mayo el 30 de marzo del 82 y luego el 10 de abril ya durante la guerra de Malvinas todo eso empieza a confluir confluye se construye ese momento tan alto de movilizaciones y a partir del 89 se desarticula para producir una nueva plaza vacía que va a ser la plaza vacía si se quiere rápido de los primeros años del menemismo de los primeros años del neoliberalismo bien entonces digo como si estuviera encerrado entre estos dos paréntesis este momento tan particular la primavera democrática empezó un poco después del 10 de abril del 82 o como ustedes señalaban del 30 de marzo del 82 empezó un poco después y a la vez también concluyó un poco concluyó un poco antes a mi entender y lo que quiero proponer de esta imagen que ya son los saqueos de finales de mayo de 1989 bien un poco antes un poco después bien del 10 de abril y un poco antes de mayo del 89 la primavera democrática se cierra y que es parte de lo que me interesa proponer como problema diría así no hubo muchos periodos tan importantes de tiempo con tanta movilización social y política y a la vez uno duda de que haya habido momentos más infértiles más incapaces de producir a través de esa movilización progresos avances sociales políticos culturales insisto casi como si fueran altísimas movilizaciones infecundas y esto es parte de lo fascinante que tiene este periodo tan poco trabajado tan poco glamoroso salvo para cuestiones de moda bien como son los 80 bien después vamos a volver sobre esta imagen pero déjenme un poquito puede ser Adriano ver un archivo un toque dale es Galtieri ahí en el archivo Prisma en la página si tranqui tranqui yo mientras sigo si porque vale la pena ver alguna estas cosas perdón ¿quiere decir algo? se llama Galtieri si quieren venir que vengan si les voy a pedir que me den las otras clases hablé yo demasiado pero no importa esto quiero les voy a pedir como cierta pausa para poder encontrar estos archivos verlos vale la pena pensar con ellos es archivo prisma.com.ar les decía les decía claro digo otros periodos seguramente no pudieron ser tan prolongados de movilización social y política porque hubo golpes de Estado este periodo tuvo esta particularidad de presentar una continuidad de las instituciones democráticas que permitió una y otra intervención ahora la duda o la pregunta que yo me hago y que en verdad la traigo como la afirmo fuerte pero también para pensarlo es a propósito de la baja productividad la baja fertilidad de estas movilizaciones que se apagaron arrancá del comienzo quiero ver un poquito del comienzo completo del costadito ahí estaba arriba 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 el tercer videito ahí está completo tiene audio esto está todo muy preparado acá no lo puedo creer entonces el 10 de abril de 1982 van a ver que hay una manipulación del audio más allá que Adrián lo esté proniendo bien o no no tiene que estar está puesto ¿no? se va a empezar a escuchar ahora digo ahí se va a empezar a escuchar lo que digo es seis años de dictadura ¿no? buenísimo buenísimo la mezcla estamos hablando de los 80 ¿cómo no hablar de Luca? que fenomenal hay una entrevista que le hacen a Luca que Luca obviamente es una de las cosas interesantísimas para todo este periodo sumo cuando Luca dice yo no conozco a nadie que haya ido a Formosa entonces yo me encuentro con todos y les pregunto ustedes no lo voy a imitar estuvieron en Formosa nadie estuvo en Formosa yo amo Formosa estuvo en Formosa una entrevista esto es un lugar en Formosa lo que ha hecho es que es un lugar en Formosa es un lugar que sea un lugar que sea ¡Gracias! 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 ¿Escuchas detrás que cantan? ¡Gracias! Estaban cantando la marcha recién. Estaban cantando la marcha y se baja el audio. Deja de capturar el sonido. Son las cámaras del Canal 7. Quiero decir... Navegar tantos mares es venirse al cohete, ¿no? Pero digo, a mí me importaba esta bandera. Me importaba un poco más lo otro. Y, por supuesto, me importa este plano sobre una multitud que se reúne en la Plaza de Mayo un sábado 10 de abril. Comenzaba la guerra hace apenas una semana. Un poquito más de una semana. Una represión que había impedido que la marcha de la CGT llegara a la Plaza de Mayo. Y se reúne esta multitud en la Plaza de Mayo. Estoy queriendo decir... La dictadura misma, que había tenido como una de sus metas desmovilizar a una sociedad, producir esa plaza vacía, por sus propias lógicas políticas, por sus propias internas discusiones, problemas, falta de legitimidad, búsqueda de renovar su legitimidad, termina produciendo una plaza de estas características. La dictadura misma incita a una movilización, que hasta ese entonces se había buscado consensos, eran consensos pasivos, no activos. Vuelve el audio, pues estuvieron fe, ahora no lo van a cantar más. S糖, ac cilantro, acummy, nada de estas decisiones. ¡Dúo corriendo! ¡Gracias! 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 Lo que se va a escuchar al comienzo se escuchaba y luego también se va a escuchar es la marcha peronista, que no la canta la placentera, por supuesto, pero sí que la cantan algunos grupos. También yo te daré, Patria Hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P y se grita Perón. Lo que quiero decir, la dictadura produce esta plaza y activa una movilización que circunstancialmente puede converger en una misma meta política que es la que pretende la dictadura, que es la recuperación de las Malvinas y la posibilidad de que el gobierno, un gobierno que está perdiendo enormemente legitimidad, vuelva a restañar su relación con la sociedad. No obstante, esa sociedad, cuando aparece y se expresa, se expresa nuevamente una porción de ella con sus viejas consignas, la marcha peronista. Cuando ustedes pueden verlo en la página y lo van a ver tranquilamente y bien, y van a apreciar esto. Dice Tulio Alperindogui, pero se está refiriendo más a la movilización del 30 de marzo del 82, que sin duda, convocada por la CGT Dubaldini, es la contracara de esta marcha. En tanto que esa movilización, que también es masiva, no llega a la plaza. No llega a la plaza. Paz, pan y trabajo es su consigna. Dice Alperindogui, Pero la sociedad argentina parecía haber recuperado sus antiguos reflejos, y a comienzos de 1982, la protesta sindical volvió a hacerse oír en la misma plaza de Mayo. Mentira, no se llegó a oír en la plaza de Mayo porque no llegó a la movilización. Pero lo que me interesa que señala Alperindogui es, luego de seis años de dictadura, y luego de una experiencia tan compleja, dramática, despotenciadora, como fue la experiencia del gobierno de Isabel, Marc Valdreira, la CGT, luego de esas experiencias, sin embargo, la sociedad argentina sigue siendo la misma. La sociedad argentina y sus clases populares siguen siendo lo mismo. Dice Alperindogui, le pone un parece. Alperindogui, para Alperindogui nada es, todo parece. O sea, dice, pero la sociedad argentina parecía haber recuperado sus antiguos reflejos, y a comienzos de 1982, la protesta sindical volvió a hacerse oír en la misma plaza de Mayo. Referiéndose, insisto, una semana antes, diez días antes. ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Van a querer ver más a... Mientras... Acá está dando su discurso, y vos saben que no es tan aplaudido. Incluso tiene silbatinas. Hay momentos de silbatina en esa plaza. Tenía las ganas, enormes ganas. Ahí, sí, ahí está, y lo hace, sí, después la baja. Es fenomenal. Es fenomenal. Además, en la misma plaza hay una manifestación de viejos sentimientos antiimperialistas poderosísimos. Por supuesto, tomados ahora por la coyuntura, por la circunstancia de la Guerra por Malvinas. Ahora, es como si el viejo texto de la densa cultura argentina reapareciera después de seis años de dictadura sin ningún tipo de problema. Intacto. Viejos reflejos activados. ¿Bien? ¿Por qué comienzo por acá? Porque yo creo que una de las grandes dificultades para tomarle el tiempo, una de las grandes dificultades para entender la singularidad de este periodo que dimos en llamar Primavera Democrática, fue la impresión que duró por un rato de que la sociedad había salido de la dictadura idéntica. La Primavera Democrática existe sobre la creencia, sobre la ilusión de que la sociedad argentina había salido de la experiencia de la dictadura sin mayores transformaciones. sin mutilaciones que la obligaran a ella misma a redefinirse por entero. La experiencia de la dictadura parecía ser una experiencia acotada, que había empezado y había terminado. La sociedad parecía recuperar sus viejos reflejos. Tiene algo de alucinante esto. Miren Alperín, esta oración de Alperín, como dicen, empieza con pero. ¿No? Pero la sociedad. ¿A qué viene ese pero? Cinco páginas antes había dicho. Esa conciencia culpable invitaba a persistir en un ejercicio de todos modos indispensable para la supervivencia en que una nación cautiva se esforzaba por ver el mundo con los ojos de sus captores. O sea, pensaba en 1979 y decía, en 1979 una nación cautiva se esforzaba por ver el mundo con los ojos de sus captores. Rápidamente podríamos, cada vez inevitable, de que uno traiga el perindongue y discutir con él. Toda la nación por igual, unos, otros, unos mismos, no eran parte ellos mismos también de los captores. Por tanto, no tendrían que esforzarse. ¿Bien? Era la nación entera la que se esforzaba. Ahora, la imagen es fenomenal. Esforzarse por ver el mundo con los ojos de sus captores. Ahora, dos años después, esto. Casi como si uno tendría que decir, ¿qué es lo que no se sostiene acá? ¿Qué es lo que no tiene basamentos ciertos para sostenerse y durar? ¿Esa visión del mundo que se habían esforzado por tomar de sus captores? ¿O esta impresión de que la sociedad argentina recuperaba sus reflejos, básicamente pensando en las clases populares, sin mayores dificultades, no? Decía, aquí comienza la gran movilización. Este es el momento que comienza esta ola de movilizaciones que va a llegar hasta el 89. Lo que también es fenomenal, hasta aquí, si podemos, la foto que estaba antes de... Ya la habíamos visto en la foto, pero estaba puesta. Es esta imagen, ¿no? En buena medida, la gran movilización de los años 80, insisto, primavera democrática empieza poco después del 10 de abril. Uno podría pensar, tremendamente paradójico, que comienza cuando termina la guerra de Malvinas, la primavera democrática. Otro que comienza el 10 de abril, el 10 de diciembre, perdón. Y esto, por supuesto, es el coletazo de la primavera democrática. ¿Por qué? Porque los saqueos, los llamados saqueos del mes de mayo y de principio de junio de 1989, también constituyeron una enorme movilización. Impensada. No puedo traer un registro del canal porque no hay. Hoy, en el canal público, no tenemos registros de esos saqueos. Se perdieron, nadie los cuidó, quizá no se grabaron, no se sabe qué pasó con eso. Pero eso no está. ¿Bien? Lo que tenemos es esta foto, que me parece que vale la pena. Salió en un libro sobre los 200 años de la vida de la Argentina, acumulado por Ricardo Watson y creo que también por Lucas, pero no recuerdo su apellido. En un libro que reúne fotos, imágenes de la Argentina, y para el año 89 está esta imagen. ¿Qué es parte de esas movilizaciones? Dice Iñigo Carrera, el historiador que dirige Pimsa, y también lo va a decir Raúl Fratkin, cuando piensa los llamados saqueos del año 2001, que en verdad tendrían que ser llamados motines de hambre. Son enormes motines de hambre que resitúan la escena contemporánea, resitúan esos años de la modernidad tardía argentina en una lógica, si se quiere, hasta medieval. De momentos de enormes hambrunas y motines de la población en busca de alimentos. Insisto, quizás sean los dos extremos de la movilización. A la primavera democrática, a ese momento llamado de primavera democrática, no le gusta mucho reconocerse, ni en Galtieri, ni en esa plaza que vimos al principio, ni tampoco acá. Sin embargo, entre Galtieri y acá, probablemente tengan buena parte de su verdad, sus puntos ciegos también. Hago una enumeración rápida. Me gustaría que me interrumpan, me digan, charlemos, sobre todo cuando veamos los archivos, pero me entusiasmé con el tema, que evidentemente tiene algo biográfico. Obvio, yo era un muchacho cuando era de los años 80, y estuve en varias de estas cosas, uno estuvo. Afortunadamente no tuve que estar en esta, pero en el año 89 en la ciudad de Buenos Aires también fue más que complicado. Enunciando, buenísima la foto que tienen de espalda el Síganme de Menem. Las elecciones habían sido mediados de mayo. El Síganme, y hay algo más, un afiche más. Galmarini, tal cual, Galmarini, es tigre. Bien, Galmarini, la mujer de masa, Malena Galmarini. El pato Galmarini, que después va a ser secretario de deportes de Menem. Y la impresión es, estos muchachos obviamente le dan la espalda a la política. No, le dan la espalda a la política. La preocupación, la inquietud, no es la política, sino es la supervivencia. Bien, es la supervivencia. Si a la primavera democrática no le interesa en lo más mínimo reconocerse en la imagen de la Plaza del Mayo del 10 de abril del 82, es porque parece indicar que el primer movimiento, el primer impulso para esa movilización provino de la dictadura. Provino de una misma dictadura. Cosa que, en buena medida, hackea la idea de recuperación de la democracia. Más bien, habla de una crisis a la que la dictadura lleva ese proceso político. A la vez, si en esta imagen tampoco le gusta verse a la primavera democrática, es porque, en buena medida, la primavera democrática también tuvo uno de sus grandes enunciados, en las palabras de Alfonsín, uno de sus principales protagonistas, ¿no? Sus grandes... Sí, sí, sus principales protagonistas, con la democracia se come, se cubre y se educa. Esta imagen, por supuesto, es casi como el desafío más absoluto a esa idea. La negación de esa idea. Decía, para chequear y ver, y estaría buenísimo que uno pudiera hacer trabajo sobre todo esto. Por un lado, movilizaciones de partidos políticos en sus campañas. Por supuesto, esta línea fue importantísima. Los actos de cierre de campaña del año 83 fueron relevantes. Sobre la 9 de julio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tanto la UCR como el peronismo, son importantísimos actos de campaña. Probablemente, como nunca, antes, nunca, después, en su masividad, esos actos de campaña. Bueno, hay un libro bien interesante de Gustavo Ferrari, se llama 1983, y entre otras cosas recoge del archivo, lo habrá buscado en diarios, cuando Menem... Menem, 83, que esto gana muy fácilmente en la provincia de La Rioja. Sin embargo, Menem comenta el acto que hace Alfonsín de cierre de campaña en La Rioja. Menem ve ese acto de Alfonsín y dice, gana Alfonsín. Porque la cantidad de gente que movilizó a Alfonsín en La Rioja nunca la había movilizado jamás un radical. Insisto, es un grado de movilización de la sociedad importantísimo que tiene, en las movilizaciones políticas partidarias, uno de los andaribeles, en los cuales va a circular. El otro, movilizaciones ante altos momentos de crisis. Por ejemplo, obviamente, de eso vamos a hablar bastante, 1987, Semana Santa. El desafío carapintada de Semana Santa. Altísimo, altísima movilización, que duró de más cuatro días de movilización casi permanente de la sociedad. Otros, cuando Alfonsín, que están comenzando los juicios a las juntas en el año 85, convoca a la plaza, y en esa convocatoria a la plaza va a ser finalmente el anuncio de la economía de guerra. Tal cual. Ahora, es una enorme movilización que excede incluso al mismo radicalismo. Tenemos registros en el archivo, hay registros en el archivo Prisma, donde se muestran, como ahora, ¿no? Momentos que todavía no está la emisión. Todavía no había arrancado la cadena lo que estábamos viendo. Por eso está medio improvisado. Antes de que arranque la cadena y se ven más banderas del PIB, banderas del Partido Comunista, banderas sandinistas. Muy propio también de los 80, el sandinismo. Muy propio. Decía, otras movilizaciones caben. Movilizaciones, de esto vamos a ver más, de la CGT y gremios. Importantísimas. Ya en el mes de febrero, el radicalismo lleva adelante la propuesta de ley de reordenamiento sindical, la llamada Ley Muchi. El peronismo se opone, la CGT hace una importante movilización sobre el Congreso. El radicalismo va a ser derrotado en esa elección, en el Senado, en el mes de febrero de 1984. Todo con movilizaciones. No había nada que no estuviera condimentado por movilizaciones. La CGT y sus famosos 13 paros. Muchos de ellos paros con movilización incluida. La mayoría de ellos paros con movilización incluida. Una más clave, derechos humanos. Otro andarivel fundamental. Las movilizaciones de derechos humanos. Que tienen su relativa autonomía. Ronda de las Madres de los Jueves, que se vuelven masivas hacia el año 82, 83. Marchas de la Resistencia. Lo que se llamó el siluetazo. A la vez también, en discusión con la entrega del informe Nunca Más, en el año 84. A la vez también se cruzan con lo anterior. Semana Santa. Derechos Humanos. La participación del movimiento de los derechos humanos. Incluso en las marchas políticas. Incluso muchas veces en marchas sindicales. Decía, obviamente, los saqueos. Y, por último, otro andarivel. Que lo traigo como pregunta. ¿En qué medida no deberíamos incluir en este clima de alta movilización social y política? A lo que fue el fenómeno del rock. De los grandes recitales. Incluso también de eso que empezó como contracultura y hacia finales de los 80. Se estableció como un nuevo y masivo fenómeno cultural. Digo, ya que estábamos con Luca Prodo. Que llega a tocar en obras sanitarias recién en el año 87. Y ya al ratito va a morir Luca. Y después de muerto, Luca se convierte en un mito. O los redondos de ricota. Que tocaban en lugares de cemento a hacer su primera obra en el año 89. ¿Por qué digo esto? Porque esta movilización no era tan solo de un consumo cultural de carácter despolitizado. Sino que había en este tipo de movilización. Probablemente el carácter mismo que le daba consistencia de primavera a la época. Había algo de las libertades civiles. Libertades públicas. Que habían llegado incluso a la posibilidad de la manifestación de la cultura joven. Bien. Alredor de la música. Que tenía un trasfondo absolutamente político en esa época. Entonces, esto sin duda deberíamos sumarlo. Charlie García, me entero por un libro que se llama La Década de los 80, que está muy bien. Estuvo muy al tanto de las jornadas del año 87 de Semana Santa. Nito Mestre estuvo en la Casa de Gobierno. Junto con Alejandro Lerner. Piero. Y, ¿quién es el otro? El que toca el piano. Nito Vitale. Manifestando su adhesión. Digo, claro. La participación de los músicos en las campañas políticas. Que, por supuesto, estuvo en el 89 su ocaso. Ahora, me interesaría pensar esto, ¿no? Digo, los 80 hacían de la música y hacían del rock como forma de expresión juvenil. Quizá lo que finalmente le daba el condimento a esa época en tanto primavera democrática. ¿Bien? El de Porchetto. El de Porchetto. Claro, bueno, hay algo muy... Incluso la idea de que eso podía ser... Bueno, hay algo de la música de Charlie García, probablemente, ¿no? Charlie García que venía de una música ciertamente más melancólica, propia de Seru Girani, con toda una cosa más oscura y pretenciosa, que empieza a producir una nueva música que casi como que anticipa una fiesta. Y no tiene que ver con un problema de hormonas de Charlie García, porque ella era un tipo grande, sino con la impresión de que había un clima social y cultural distinto. ¿Bien? Que la música parece haber entendido bastante bien. En contrapunto, hago un breve paréntesis, con lo siguiente que me parece interesantísimo, ¿no? Estoy tratando de entrar de una manera y de otra a estos 80, ¿no? A esta primavera democrática, no digo 80, disculpen. El libro que recomendé de Google, de todas maneras está muy bien, de Dalia Ver, llama Los 80 a la Década. Y tiene un montón de información, año por año, muy organizado, está bárbaro. Digo ahora, intentando entrar de una u otra manera a esta primavera democrática, otra manera para entrar a la primavera democrática. Leonardo Fabio no filmó ni una película durante la primera democrática. Para mí es un tema mayor ese. No es un tema menor. Leonardo Fabio filma su última película en el año 76, Soñar, Soñar. Y no vuelve a filmar hasta el año 93, que filma Gatica. Interesantísimo. Vuelvo después sobre Fabio. Si me paso, me dicen, así me acuerdo lo que quería completar de Fabio. Adolfo Aristarain, que además había producido un par de películas notables hacia finales de los 70, principios de los 80, la parte de León, los últimos días de la víctima, tiempo de revancha, no filma cine nuevamente hasta los 90, casi un lugar en el mundo. Un hueco, un vacío. En las letras, en las letras, en las letras no, digo, más importante, o por lo menos a mí me interesa mucho, en la escritura, en la crítica, también en literatura, David Viñas, escribe su última novela, Cuerpo a Cuerpo, en 1979, prontuario a principios de los 90. A principios de los 80, 81, 82, publica Indios, Ejárcitos y Fronteras. Durante los 80 no escribe la novela ningún libro. Ningún libro. Piglia. Solamente los cuentos de prisión perpetua. Respiración artificial desde los 80. La ciudad ausente desde comienzos de los 90. No se veía porque estaba recuperando parte de la escritura que quedó ablancada durante los 90. Sí, bueno. Hay algo de eso. Estaban a volver películas que no se habían podido ver. Películas hechas acá que no se habían visto. Que no se habían visto, tal cual. A ver, acá hay algo que es interesante para indagar este problema de sequía. De sequía. Hay una entrevista en la revista El Porteño. Después si quieren les muestro la tapa porque está en traje. Algo comentaba con Adriano. Sobre intelectuales. Y le preguntan a César Aira y a Horacio González sobre los 85. Y César Aira dice, noto algo muy cansado. O está todo cansado. Estamos todos, y habla de la revista Punto de Vista, Beatriz Arron ella, obligados a hacernos autocrítica, la autocrítica, la autocrítica, la autocrítica, y tan envueltos en autocríticas estamos que no hacemos nada. Como si la imaginación, como si la imaginación y la crítica que toma partido, que toma punto de vista, que toma perspectiva para desarrollarse, hubiera quedado muda. En los 80. Sin grandes, sin obras que perduren. Hubo libros, muchos, obvio, pero no perduraron. O son libros que hoy uno lee con distancia. Por eso hablé de Fabio, hablé de Aristarain, que en ese momento venía haciendo un muy buen cine. Y ahí uno dice, algo pasa, ¿no? Fowell. Vamos a leer algo de Fowell. La gran novela de Fowell, Los Pichiciegos, la escribe en el 82, se publica en el 83. Y no hay otra novela importante de Fowell hasta los 90. Probablemente, claro, digo, quizás el índice que aporta la cultura o esta producción escrituraria, sin duda tiene que ver con el momento tan complejo que está atravesando una sociedad. Da la impresión de haber quedado cegada, digo. Mientras que, en lo que decíamos de Alperín, la sociedad parecía recuperar sus antiguos reflejos sin ningún problema. Si uno lo mide en este otro plano, ¿a qué así hay problemas? Acá hay algo que no está funcionando del todo. Acá hay algo que no está funcionando del todo. Vuelvo a Fabio. Muere Fabio y Crónica TV pone al aire una entrevista que le hace Cacho Fontana. Debe ser del 86-87. Genial. Genial entrevista. Yo sobre esto después escribí algo en Telam en el año 2014. Le hace una entrevista genial. Pero realmente no lo pensaba como lo estoy proponiendo ahora, sino que lo pensaba tan solo ligado a Fabio, ¿no? En la entrevista que le hace Cacho Fontana, Cacho Fontana como que lo increpa, lo apura. Y le dice, Fabio, ¿por qué no volvés a filmar? Es del año 86. Y Fabio da vueltas, no le responde, no le responde. Hasta que en un momento le dice, Mirá Cacho, dos veces compré los derechos de un libro y las dos veces ya estoy por perderlo la segunda vez. ¿Qué libro? Severino de Giovanni. Bien. El libro de Osvaldo Bayer. No el anarquista, no me acuerdo cómo se llama el subtítulo. Pero es Severino de Giovanni, ¿no? Tenía título para la película, con todo el amor de Severino. Ahora, no la puedo hacer esa película porque no sé lo que mi pueblo necesita. Tremenda respuesta a lo Fabio. Genial respuesta a lo Fabio. No sé lo que mi pueblo necesita. Y como no sé lo que mi pueblo necesita, no puedo filmar una película más. No sé qué hacer. Obviamente, en el caso de Fabio, tomado por el mito romántico del artista en diálogo con el pueblo, el pueblo que es un pueblo entero, único, pletórico, de necesidades y de sentido, con el cual el artista habla. Ahora, ¿ha fallado el diálogo? ¿Ha fallado el diálogo? ¿Bien? Desde ya, para que esta sequía, que quizás estoy exagerando un poco, los datos me dan para poder proponerla, se produzca como tal, evidentemente algo tiene que estar pasando. Perdón, pienso en Juan Carlos Portantiero, que va a ser un hombre ligado al alfonsinismo. Juan Carlos Portantiero, que tiene un libro importantísimo de principios de los 70, junto con Miguel Murbis, sobre los orígenes del peronismo. Sin embargo, en los 80, ocupando incluso un lugar importantísimo, no va a producir un libro de esa magnitud. Creo que no produce ninguno importante. Hace una compilación de trabajos sobre la reforma universitaria. Creo que hasta ahí llegó. Evidentemente, hay algo que impide la narración, y sobre todo la narración, que perdure. Que sí hay, y esto es muy interesante, hay, a contrapelo de esto que estoy señalando, hay una vida muy rica de revistas, de periodismo cultural, de revistas de ensayos breves, de intervenciones casi en caliente. Menciona El Porteño, la revista El Periodista de Buenos Aires. Punto de Vista, Unidos, Humor, que venía de los 80, del final de los 70. Son todas revistas muy, que están todos discutiendo entre sí, además. Y todas conversan. ¿Cómo, cómo? La revista Fierro. La revista Fierro. Ciudad Futura. Fierro era importantísima y notable. Las cosas más interesantes que escribe Piglia en los 80, las escribe en Fierro, acompañando las historietas. ¿Cómo se llama? La Patria... ¿Cómo se llama? La Patria a Pedazos, ¿era? La Argentina en Pedazos. La Argentina en Pedazos. Era una sección. Entonces estaba, no sé, Breche hacia el Matadero, y Piglia comentaba críticamente el texto. Espectacular. Babilonia de Dicépolo. Estaba Sasturay. Bueno, pero eso, muchas revistas, periodismo cultural. Como si el aliento que acompañara a estas producciones fuera un aliento corto. Inquieto, pero corto. Que no se plasmara en duraciones mayores. La Ciudad Futura también dijeron por acá, totalmente. Bueno, y después, ¿qué más? Cátedras universitarias, muchas. David Viñas, da clases, David Viñas. Palabra, palabra, oralidad, mucha oralidad. Mucha oralidad. ¿Sabés que no? ¿Había cátedras paralelas había? ¿Sabés que no? Sí. Y facultaba, por ejemplo, cátedras paralelas que no entraban en los planes de estudio, ¿no? Pero desarrollaban un tema a lo largo de un año. Y se podía ir. Ah, mirá. Se completaba, de algún modo, no sé, por lo menos en la humanidad. Ahí, ahí no. Por ejemplo, había cátedras especiales sobre Marx. Ah, mirá. No, allá en Buenos Aires no. Yo me refiero a mí. Claro. No, allá. Había cátedras paralelas varias. Bueno, y eso realmente ahora se empezó a rescatar bastante. Salió un libro hace poquito que recopila seminarios de Josefina Ludmer, de crítica literaria, en Poam, no en Poam, en Filosofiletas, que era todavía Marcelo Tidaldear, lo mismo de Piglia. Quiero hacer dos cositas más y sigo, ¿no? Eh, una, no estaba hablando de Saer a propósito, pero sin duda hay un libro de Saer que es importantísimo, que se produjo en ese momento, que es Glossa, de 1988. Me hubiera gustado releerlo para esta ocasión, no lo hice. De todas maneras, ese libro de Saer, que es del 88, es un libro que no está pensando en particular ese presente, sino que está plenamente envuelto en el pasado argentino. Entre el año 61, en donde sucede la caminata, entre Leto y el otro protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, el ingeniero, creo que es el matemático, matemático, ¿sí? El asado de Washington y la caída de Leto en los 70. Y ahora sí, me interesaba compartir con ustedes algo de Rodolfo Enrique Fowl. Sí, perdón. ¿Y esto que está en el camino de la gente? ¿No hay tan puntos en el camino de la gente? ¿Puedo decir dónde es? Esto que... Y a mí me... A ver, yo diría sí, ¿no? Por un lado hay algo de... Salidos de la coyuntura de los 80, en la lógica de lo que estoy proponiendo en términos de producciones culturales de mayor duración, efectivamente da toda la impresión que algo se activa de vuelta. Como si los puntos, las perspectivas para volver a narrar, para volver a pensar, se clarificaran más una vez salidos de esa coyuntura tan complicada, inentendible, difícil de saber dónde se estaba pisando en los 80, ¿no? Pienso, por supuesto, digo, la película de Fabio, obviamente, que arranca con... Tampoco, obviamente, Fabio ya no tiene la porcutividad que tenía en otro momento, bien, pero es un Fabio que hace Gatica y hace Pedro en Sinfonía del Sentimiento hacia finales de los 90. Lo mismo Aristarain, aunque ya esa es otra lógica. Lo mismo Piglia, que después empieza y Plata Quemada, y sigue. Bien. Quiero decir lo mismo Fowill. Como si hay algo que se consolidara... A ver, yo diría de esta manera. Es más fácil caracterizar a los 90 que caracterizar a los 80. Los 90 uno los caracteriza, les pone así, ya está. Menemismo, neoliberalismo, punto. Etiquetas, ya está. Hacés un sistema muy sencillo de etiquetas. Los 80 es un tembladeral. Tomado, entre otras cosas, por la enorme confusión. ¿Volvió la sociedad de los 70 o esto es algo radicalmente nuevo? ¿Sigue habiendo vitalidad en esa marcha peronista que se cantaba o dejó de haber vitalidad en esa marcha peronista? ¿Todavía el socialismo existe o no existe? ¿El socialismo real sigue vivo o no sigue vivo? En los 90 ya no va a haber duda. Quedaba aislado en Cuba. En los 80 estaba en plena duda. Había muchos que decían que sí, que ningún problema, que segurísimo. Insisto, me parece que hay algo de lo complejo de los 80 que impide poner pie más o menos firme para poder producir narración. Como decía Aira, obligados a hacer tantas autocríticas, autocríticas de la autocrítica, de la autocrítica, la autocrítica no se escribe. A ver. Porque yo que viví, como siempre, en la facultad, tenía mi hermano, que era más grande, que había vivido en los 70, y yo estaba como denunciado, me parece, para hacer un trasfasamiento. Nosotros entramos en la primavera democrática con otra lógica y repensando otras cosas y trabajando sobre la idea del socialismo, y como de frente, y ellos estaban, viste, manos de la autocrítica, y hubo ahí con una tarjeta. Bueno. Con una intención que nos permitiera pensar el momento desde otro lugar. Bien. Esto me parece que está bárbaro y esto de la... Ahora creo que lo vamos a advertir. Emilio de Ípola tiene un artículo en la revista Punto de Vista, en los años 90, que es un artículo notable, se llama Un legado trunco. Si no me equivoco, es del año 96, 97. Es un número de Punto de Vista que se llama Cuando la política era joven. Todo dedicado a los 70. ¿Por qué? Porque es el momento en donde aparece la película Cazadores de Utopía, donde aparece la voluntad del presidente que no fue. Entonces es un número de la revista de Punto de Vista que piensa esta reaparición de los 70. La reaparición de los 70 que fundamentalmente al núcleo director de Punto de Vista no le agradaba mucho. Y en este artículo Emilio de Ípola dice algo parecido a lo que dice la compañera. Dice, nosotros que veníamos del marxismo más sofisticado de los años 70, luego de la experiencia de la dictadura y luego de la experiencia de los desastres de la última hora de la radicalización política de los 70, decidimos cerrar esa experiencia sin emitir siquiera el balance de por qué estábamos cerrando. Eso lo que produjo fue una suerte de desaprendizaje colectivo de la lengua política que se empobreció. Si no me equivoco, el artículo de Emilio de Ípola comienza, es genial, Emilio de Ípola es un genio realmente, y comienza con una nota al pie, dice, esto que estoy escribiendo es parte de un texto más largo que pronto publicará todo mentira y que se llamará Nadie escapa a su destiempo. No como si fuera el título de un libro que va a ser, ¿no? Y en un momento cuenta que a él lo inspira escribir este texto, una vez que entra a la Facultad de Ciencias Sociales, en la UBA, y se encuentra con un cartel que dice algo así, huevo, 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 para hacer la revolución hace falta huevo. Entonces él dice, claro, que lo que él dice es, mi generación es responsable de esto, porque nosotros no hicimos un balance crítico, o sea, no discute haber abandonado el marxismo, pero dice, hubiéramos tenido que por unos haber hecho un balance crítico, ¿por qué lo abandonábamos? Para que, entre otras cosas, quienes vinieran después tuvieran un lenguaje un poquito más amplio que este, para asociar la revolución con otra cosa y no con el huevo en una consigna de fútbol. Bien, entonces ahí estaba el problema de él. Sí. En los 90, el peronismo es lo que ha sido parecido. Por eso, en los 97, un candidato acá en los años, el que nos decía, justicia social, huevo. O sea, como que el peronismo, bueno, el peronismo religiosa, se venía vaciando. Claro. Totalmente. También, a ver, yo te digo, es como que en los 80, o por lo menos una generación que se había, si no educado, había compartido y había hecho propia la lectura de Jauretche, Hernández Arregui, de José María Rosa, para pensar en esa tradición nacionalista, revisionista, peronista. ¿Bien? En los 80, esa generación dice, con esto ya no tengo nada que ver. Lo olvidamos plenamente. Ya está. Es muy difícil contar con las generaciones, con un escalón. Sí, claro. Hay una solución de continuidad, generarles, donde no llegaron en los 70, involucrarse definitivamente en la lucha, estaban a lo mejor, sí, involucrándose apenas en la política. Y esa continuidad transfiere un montón de cosas. Bien. Ahí está. Me parece que, yo creo que es eso, que quedaron trungas. Y hay situaciones que son efectivamente desapariciones, hay otras que son silencios, pero lo que se produjo fue esa situación de ruptura. De ruptura. Sí. Yo, en el momento, en este tema de los 80, relacionado con el auge de la palabra, en relación más al tema de los juicios a la punta, y de cómo, digamos, los 70 puede poner el cuerpo, digamos, en mucho sentido, y de cómo, digamos, la desaparición del cuerpo. Sí, sí, sí. Y de la ruptura del cuerpo. ¿Cómo los 80, de alguna manera, de hablarle al concil y los juicios, y de cómo poner a la palabra por encima de los cuerpos, de alguna manera, como de enseñar a él, y de estratizar y de sanar a la sociedad a través de la palabra? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Algo buenísimo. ¿Qué, digamos, parecía como que a través de la palabra se podían lograr que a través de la palabra se podían lograr el concil y que a través de la palabra? Perfecto. Está buenísimo. Dejame que yo ahora lo voy a retomar, pero sin duda hay algo de esto, ¿no? De el lugar que ocupó la palabra, sin ninguna duda. Disculpame. Sí. Perdón. ¿No fue, en cierto modo, un intento de llegar a los 70? ¿Un intento de...? De llegar a los 70, porque después de la... Totalmente. Después de este año, de la dictadura, el alcoolocinismo para que empiezas a tratar de política como por los pobres, lo primero que hace es una crítica a la resistencia del sistema. Porque hay libros de Cusani, Montonero, la... La soberbia armada. La armada. El prólogo de Nunca Más parece... Uno lo lee hoy, realmente. Perfecto. Déjenme un toque. Voy a ir a esto, voy a ir a esto... Esto sin duda, ¿no? Sin duda que es así. El... Compañero. Disculpame, porque el discurso es por tantillo, que lo tiene por tantillo, ¿verdad? De Parque Norte. De Parque Norte. La economía de guerra es un discurso que ahí pierde la... La posibilidad de haber hecho otra cosa. Sí. Para mí, el que no comprendió el peronismo, tenía un trauma sobre los dos estén. Un trauma, sí. Sí. Sí, no, no. Ahora voy a ir a todo esto. Déjenme un toque, pero está buenísimo. Yo lo que estoy tratando de decir, plantear es esto. A diferencia de los otros encuentros que me correspondieron a mí, este tiene algo mucho más de indagatorio, de exploratorio, porque son temas que realmente no están pensados de esta forma. Incluso me sorprendí a mí mismo encontrando definiciones como algunas de estas que estoy trayendo. ¿Bien? Y recopilé y trabajé un conjunto de lecturas para traer estos problemas. Ahora, insisto, son mucho más... Son provisorias. Como que estamos probando, o intento probar, cómo puede funcionar algo de todo esto que estamos diciendo. ¿Bien? Voy a volver sobre esto y seguro que lo... Y sobre los 70, seguro, y sobre las paradas también. Sí, compañero. De vuelta. A ver. Perfecto. Sí, sí, sí. Fragmentario. Fragmentario. Está buenísimo. Nadie escapa a su destiempo. Está buenísimo. Está bárbaro. Está bárbaro. Yo no dejo de... Vamos a volver a todo esto. A mí realmente, obviamente, me fascina el tema. Sumaría lo siguiente. La producción... No dejo de tener incluso como añoranza de la fenomenal producción en fragmentos que circulan los 80 y de la vitalidad que circula de poca duración, en fragmentos, efímera, como dicen los redondos. Efímera. ¿No? Como ese tic-tac que señalan ellos. En los 80. Y que probablemente no circuló nunca más de esa misma manera, tan, si se quiere, en ebullición y también en desconcierto. En enorme desconcierto. Son pruebas, son ensayos que se hacen sobre la base de la impresión de que no hay posturas que alcancen para producir grandes catedrales. Lo que se produce es esto. Y pequeñas cosas, intervenciones. Para mí eso es interesantísimo. O sea, por momentos lo veo como cierta debilidad. En otros lo veo como algo fascinante en sí mismo. Y activísimo. No sé qué va a pasar cuando esta década última se evalúe. En estos términos de producciones. ¿No? A ver, me pasa a mí. Yo con mis alumnos en formación docente doy casi que organizo Enseñanza de las Ciencias Sociales 3 del peronismo hasta los 70 con un solo libro lo organizo. Operación Masacre me sirve para pensar todo. La densidad que tiene ese libro sin duda como el Facundo en mediados del siglo XIX y uno podría mencionar varios libros que jalonan esto tiene una densidad tan importante que vos alrededor de ellos sumando otras cosas colocándolas en constelación son tan poderosos que podés organizar muy bien una cursada la transmisión de una época. Los 80 es otra cosa. No, no, no. El tema es que para mí hay el pero insisto son estos no salen porque no porque se Fowill destroza recuerdos de la muerte. Lo destroza. Probablemente es un libro que hoy si uno lo volviera a leer estaría casi tentado a estar de acuerdo con Fowill pero va por este problema y yo sigo ahora después voy a seguir con la propuesta si me permiten y después seguimos. en los 80 hay tres cuestiones filosóficas relacionadas una es la caída de los grandes reglamentos volvemos los que hemos estado prisioneros y volvemos digamos a la democracia y volvemos a la facultad muchos de nosotros nos encontramos que traemos un desgarramiento tremendo por la desilusión de la revolución tronca más las ausencias sobrellevar las ausencias y encima nos enteramos por volver con todas las nuevas literaturas que han entrado del exterior y filosofía etcétera que todos los grandes relatos de las evoluciones se han venido abajo yo creo que los 80 es el esfuerzo tremendo de poder navegar o de algún modo reducársela dentro del gran desgarramiento de la evolución ¿cómo trabajar con eso? por eso no hay producciones más que fragmentarias está bueno está bueno no lo quería plantear así no me sale de la manera que lo plantea la compañera pero me parece que viene muy bien porque es parte de lo que los 80 se están discutiendo se está sintiendo ¿ya? perdón voy a Fowil que es fundamental en todo esto fundamental los pichiciegos ustedes saben es una novela sobre Malvinas si se puede decir así es mucho más que eso por supuesto está ubicada en Malvinas la escriben y bien termina la guerra de Malvinas se saben las anécdotas que la rodean etcétera etcétera lo cierto es que los pichiciegos son un grupo de muchachos que cavan un pozo de zorro un poco más profundo que lo habitual porque lo que han decidido porque un sargento se los ha indicado es que en esa guerra tienen que tener cuidado tanto de los ingleses como de los propios oficiales del ejército argentino que tantos unos como otros lo quieren matar y que van a poder ser seguramente blanco de unos o de otros por lo tanto lo que hacen es hundirse en ese pozo de zorro y de ese pozo de zorro se organizan y comercian salen al exterior comercian con ingleses con oficiales del ejército argentino con soldados siempre en función de subsistir tienen largos momentos que están metidos en ese pozo de zorro en donde lo que hacen es conversar nada más que conversar porque no tienen otra cosa que hacer me interesa repasar una conversación porque a mi entender aún cuando habla de muchachos que están en Malvinas bien podría estar dentro de esta descripción la palabra de cantidad de muchachos desde entonces producida esta ruptura en la transmisión generacional de la que hablaba de Ípola en un legado trunco en ese artículo están conversando y déjenme que yo lo vaya leyendo y se van a entender ¿cuántos somos aquí? quería calcular Pipo dicen que 10.000 gracias no pasa nada 10.000 no pueden matarnos a todos no a todos no a la mayoría dijo Rubioni Videla dicen que mató a 15.000 dijo uno el puntano 15.000 no puede ser ¿cómo? Videla preguntó el turco dudaba sí Videla hizo fusilar a 10.000 dijo otro salí estás en pedo vos dijo Pipo ¿qué pedo? está escrito hablaba el puntano yo lo vi escrito en un libro en la parroquia de San Luis está 15.000 estás mamado qué mamado están los nombres de todos uno por uno los que mandó a fusilar Videla no pueden haber sido tantos dijo el turco vos te callás turco dijo Luciani vos sabés de mandar y de comprar y vender pero de esto no sabés una mierda así que te callás lástima que no esté el sargento él sabía eso y cómo no iba a saber eso si él trabajó de eso si tenía una medalla del operativo independencia dijo Acosta pero de aviones no puede ser por más locos que sean ¿cómo van a remontar un avión tomarse ese trabajo? dijo Rubioni calculá 100 tipos por avión podrás tirar son 100 viajes un cagadero de guita y ellos ¿qué les importa la guita? suben te tiran chao pero cómo van a remontar 100 aviones es que lo van haciendo con el tiempo qué apuro tienen yo no creo que hayan sido tantos además ¿por qué? porque eran guerrilleros si nunca hubo tantos guerrilleros habría mil cuando mucho dijo un pichi del fondo que nunca hablaba habló un boludo dijo el puntano eran 15 mil 15 mil subrayó a ver había miles en Tucumán contaba el tucumano cuando venía Santucho para el 17 de octubre llegaba con 300 Peugeot 504 negros cada uno con 5 monos adentro y desfilaban desfilaban no lo podía creer el turco si desfilaba y la cana los dejaba la cana se escondía si eran mayoría ellos y la gente la gente aplaudía le tiraba flores le daba plata para las colectas aplaudía si estaban con ellos 5 a 1 era la ventaja que les daba Perón a los otros pero Santucho no era peronista ni mal dijo Viterbo si era peronista dijo el tucumano lo que pasa es que no la iba con Isabel este grado de confusión estaba también en un colegio en la ciudad de Buenos Aires igual no tenía que ver con que estaban en Malvinas o que eran muchachos de clases populares este grado de confusión producido por esa no transmisión de ese pasado que había recién ocurrido en tanto que se lo había ya sea convertido en objeto negro en objeto indeseado y por lo tanto excluido de cualquier narración a lo portantiero o ya sea porque el miedo imperante impedía hablar de esto de tal forma que los 70 pasaban a ser una suerte de argamasa donde todo se mezclaba sin ningún tipo de claridad y por supuesto sin ningún tipo entonces de posibilidad de que alguien pudiera poner pie ahí para seguir formándose por ejemplo sigo un poquito más sí dice sí Aramburu era militar está todo seguido esto apenas estoy salteando general Firmerich lo masijó y era un pibe de un tiro joda dudó alguien cierto confirmó Viterbo y a los 16 él con 10 tipos más pendejos como él tomaron una cárcel militar y soltaron a mil guerrilleros que había presos fue en Rawson cerca de mi pueblo después secuestraron aviones y los llevaron a Chile ¿a Chile? ¿a Pinochet? no en esa época Chile era comunista ¿comunista? ¿Chile? sí si Fidel Castro fue a esperarlo a Firminich cuando fue con los aviones secuestrados llenos de presos menor que nosotros y se rajó muchos rajaron si hay elecciones ¿lo votarías? ¿a quién? a Firminich no yo no votaría a nadie que se vayan todos a la puta madre que los Remil parió che ¿desde qué edad se vota? ¿desde los 20? ¿no? yo no creo que salga presidente de Firminich yo no creo que hagan votaciones mi viejo Montevideo habló el uruguayo fue guerrillero era tupamado ¿eran católicos esos? ¿no? no, nacionalistas también los mataban a todos dijo el uruguayo ¿y tu viejo? ¿hizo guita? no, traer no trajo nada pero por ahí dejó escondido en Uruguay dicen que alguna vez vamos a volver ¿te imaginás negro? llegás y te encontrás con toda la guita pero la guita de antes ya no sirve los dólares y las libras y las monedas de oro siempre sirven dijo el turco se iban tomando hablaban todos a la vez bien a ver esta confusión ¿no? sería equívoco insisto sería equívoco decir que este diálogo solamente tenía lugar en Malvinas entre muchachos movilizados ¿bien? entre abril y junio de 1982 este diálogo es un diálogo que expresa en buena medida la enorme confusión de este momento que se llama Primavera Democrática enorme confusión de este momento que se llama Primavera Democrática a la vez por supuesto en este texto de Fowell que es maravilloso el problema es el valor y el valor no es el valor de la experiencia sino que el valor es el valor del dinero y del único dinero que no pierde valor libras esterlinas dólares y oro eso hay que agarrarlo bien ¿bien? y después por supuesto es otro lo votarías que se vayan todos dicen que se vayan todos a la puta madre pero dicen que se vayan todos no votaría ninguno decía entonces antes de pasar a un próximo registro que me si no tuviera que en un primer momento después vamos a ir sumándole capas llegar a la singularidad de esta Primavera Democrática diría enormes movilizaciones falta de textos sólidos sin colocar un problema de valor acá sino simplemente diciéndolo falta de textos sólidos muchísimas intervenciones en pequeño en caliente muchísima oralidad muchísima palabra de testimonio de denuncia pero sin textos sólidos una y otra cosa parecen converger mezclarse ¿bien? me interesa ahora ir a un a un registro les comento a ver si hay los muchachos para ponerlo para ponerlo ahí también les comento primero el 23 de marzo de 1984 se produce una enorme manifestación por los 100 días de la democracia 100 días de la democracia Alfonsín lo que hace es el calendario no daba tal cual para ese día tener que celebrarlos pero a propósito quiere que el 23 de marzo sea un día antes que se conmemore el primer aniversario del golpe de estado ya en democracia quiere que ese 23 haya una enorme movilización sobre la plaza de mayo son 100 días de gobierno por 100 años de democracia es una de las consignas y se convoca a más partidos políticos no solamente al radicalismo de todas maneras es el radicalismo quien principalmente se va a movilizar a la noche se continúa en fiestas recitales y de esa manera se recibe al 24 de marzo del año 84 me gustaría entonces que veamos apenas un un poco de el de estos en verdad son dos registros uno se llama 100 días de democracia también en la página de archivo Prisma 100 en número en letra perdón letra a ver perfecto primero ¿sabes cuál? el que está abajo también queda ese tal cual ponemos un poquito y esto es un crudo antes de la cadena se guardó una hora de material que lo que hace es grabar a la gente llegando a la plaza de mayo y está muy alucinante porque es eso nada más o sea nunca fue emitido se está viendo y lo vemos nosotros a través de este que se ha hecho en la página de esta Prisma pero es una manifestación enorme algunos dicen 200.000 personas las cámaras están colocadas desde la casa de gobierno voy a poner el minuto 7 y 30 minuto 7 y 30 un programa de la campanita la de la la de la la de la de la de la de la de la ¡Gracias por ver el video! 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 No estoy seguro, no estoy seguro que todos sin distinción comprenden o presienten que estamos ante una hora decisiva para la Nación, para la definición... Bueno, realmente el material es maravilloso por lo que efectivamente logra transmitir de la masividad de esa hora del entusiasmo. Insisto, hay una algarabía a la hora de ocupar la Plaza de Mayo de esta forma que llama mucho la atención. Por supuesto también la verba de Alfonsín que es fenomenal, este comienzo mismo, que vivimos una hora decisiva para las historias de la Nación, que el radicalismo hable de Nación. O sea, sorprende para el radicalismo la masividad plebeya, porque no es una masividad de clase media alta, en lo más mínimo, y sorprende para el radicalismo también que se hable de Nación más que de República. La palabra Nación tan fuerte, una hora decisiva para la Nación. Un par de cosas. Una, este texto le gusta mucho, lo que va a decir Alfonsín, no lo tenemos completo el discurso, notable, en el archivo Prisma está completa la movilización, incluso antes de que se transmita, pero no el discurso, se perdió la segunda parte. A quien le gusta mucho este discurso es a José Pablo Feynman, que escribe en humor una reseña, a finales de marzo de 84, escribe una reseña sobre este discurso, y habla muy bien de este discurso, porque es un discurso de tono latinoamericanista de Alfonsín. Sin embargo, en esa reseña, José Pablo Feynman dice, porque si hay algo que debe quedar en claro desde el inicio, es esto, ¿la democracia sirve para la liberación nacional o no sirve para nada? Ahí hay un gran tema, ¿no? Si la democracia es un bien en sí mismo, si la democracia es un atributo que en sí mismo posee y de él se desprenden todos los otros bienes, o si tiene que ser un escalón que sirva para otra cosa. José Pablo Feynman, que insisto, ve muy bien todo este discurso, a la vez le añade esta valoración. La democracia, muy a tono con lecturas propias de los 70, tiene que servir para la liberación nacional, si no, no sirve para nada. Un comentario el de Feynman. mes de marzo de 1984, en esta ebullición de revistas, El Porteño, la muy buena revista que después va a dirigir la Nata, El Porteño, y que va a ser una buena medida el antecesor de Página 12, El Porteño, entrevista a Aricó, José Aricó, gran intelectual que viene de la experiencia de pasado y presente en Córdoba, y a Juan Carlos Portantiero, ambos vienen del Partido Comunista, ambos son muy buenos lectores de Gramsci, ambos se pliegan al alfonsinismo. Le hace una entrevista a Aricó y a Portantiero, la entrevista dice cantidad de cosas interesantes, pero me interesaba detenerme en una Aricó, Aricó obviamente es alfonsinista, dice Aricó, primero tiene una preocupación, ¿qué preocupación? Dice, me doy cuenta que mucho de la sociedad, una buena parte de la sociedad, adhiere a la democracia como consecuencia de la derrota. O sea, adhiere a la democracia tácticamente, porque se sabe que fue derrotada en sus proyectos mayúsculos de los 70. Y para nosotros, para él y para Portantiero, esto es un problema, la democracia, ¿bien? le interesa que sea valorada en sí misma como escenario de disputas posibles, de tolerancias posibles. O sea, como una especie de premio consuelo, bueno, está bien. Para otros sí, tal cual. Es como, después de la derrota, en términos de repliegue, nos vendría bien la democracia. Lo que dice Aricó, no es, a la democracia hay que valorarla ahí mismo, ¿no? Juan Carlos, perdón, el Chacho Álvarez en una discusión que después voy a citar, cita una pancarta radical que yo no conocía, que dice algo así como, democracia es justicia social. Mientras que, el peronismo solía responder, dice el Chacho Álvarez, sin justicia social no hay democracia. En la democracia no está la justicia social, sino que es una posibilidad en la democracia alcanzarla. Pero si no se la alcanza igual que la liberación no sirve para nada. Si la democracia se va a decir en esa época, los críticos de la posición de Aricó van a decir, ustedes defienden la democracia formal, no la democracia real. ¿Es una especie de federalismo? Sí, hay algo de esa tendencia, hay algo de esa tendencia. Ahora, el tema serio de Aricó es que Aricó viene de, o sea, Aricó y Portantiero vienen de la dictadura. Experimentaron la dictadura y después de experimentar la dictadura ellos dicen hay que consolidar esto. Si no se consolida esto, los riesgos son mayúsculos. Y añade Aricó, hoy sabemos que nos enfrentamos a un mundo muy difícil de torcer en sus determinaciones fundamentales. Es algo muy pequeño pero es fundamental, ¿no? Hoy sabemos que nos encontramos ante un mundo muy difícil de torcer en sus determinaciones fundamentales. ¿Qué quiere decir esto que plantea Aricó? Lo social, lo político ya no son una materia fácil de modelar como suponían los revolucionarios que iba a ser fácil de modelar esa materia en los años 70. Hoy nos encontramos con determinaciones que nos obligan a jugar, nos obligan a limitarnos, a encontrar límites mucho más ciertos de qué se los va a acusar entonces de posibilistas. De posibilistas. Ahora, lo interesante, esta multitud que se expresaba no esta, la otra, muy Primavera Democrática, fue el primer registro que vimos de Primavera Democrática, esa multitud que se manifiesta en los 100 días de la democracia, en buena medida tiene la impresión de que el mundo se puede mover también en sus determinaciones fundamentales. Estoy queriendo decir lo de Aricó más que ser parte de un clima primaveral, parece ser parte de un clima otoñal que se adelanta y que advierte no se puede mover demasiado. Esa multitud que se mueve el 23 de marzo de 1984 que se concentra en la Plaza de Mayo, realmente no sé si esto sucedió en todo el país, está mucho más cerca de la consigna la democracia se come, se cura y se educa que si se quiere llena de sustancia la democracia. ¿Qué de una adscripción a la democracia tan solo como campo de lo posible y limitado por un mundo que se ha vuelto difícil de transformar? Estoy queriendo decir por qué sumo cosas distintas, porque lo que estoy tanto queriendo hacer es, si se quiere, hackear una imagen como esta con reflexiones que de alguna manera valen sentido de lo que esta movilización presenta y otras que no. Si se quiere, la más crítica de todas es la de Fowill. En ese entonces Rodolfo Enrique Fowill, el autor de Los Pichiciegos, que escribe muchísimo, ¿en dónde? En revistas, básicamente en El Porteño. ¿Y qué va a decir? Va a tener un artículo que se va a llamar 100 días que no conmovieron a nadie. Bien, 100 días que no conmovieron a nadie. Como los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, John Reed, creo que se llama, que se pronuncia, acá son los 100 días que no conmovieron a nadie. Y lo que plantea Fowill de manera brutal año 84, marzo del 84, o sea, a la par de esto, me parece el número de abril del Porteño, es el radicalismo expresa la continuidad de la dictadura militar. Bien, expresa la continuidad de la dictadura militar. No tiene proyecto económico propio, no tiene proyecto político propio, no tiene proyecto cultural propio, lo que hace es heredar una situación y no tiene capacidad ni potencia para transformar esa situación heredada. Bien, quiero decir, esto que dice Fowill probablemente venga bien pensarlo a propósito de ese salto del que no salta desmilitar, que a Fowill, que no reparó en eso, seguramente no lo vio, tampoco fue a vivirlo, pero escuchó esta consigna cantidad de veces, lo irritaría altísimamente. Buena parte, va a decir Fowill, en estos artículos que escribe del año 84, que insisto, lo tienen muy arriba como escritor polémico, crítico, buena parte del triunfo de la dictadura está dado por la herencia semántica y cultural que la dictadura produjo. Una parte de esa herencia semántica y cultural se vislumbra a la hora de que la dictadura sea nombrada como dictadura militar, cuando no fue eso. No fue eso, lo más mínimo, dice Fowill. En la dictadura confluyeron intereses de grupos extranjeros, de la gran oligarquía, grupos financieros. Los militares fueron tan solo actores de esta lógica. Tremendo. Tremendo. A ver, cuando yo era muchacho, compraba la revista del porteño, por esto que leía escribir a Fowill no lo leía, no me interesaba, me rebotaba, lo escupía, porque no me interesaba, porque probablemente estaba más imbuido de esto que vimos, que de esto que nos estaba diciendo Fowill, Fowill nos estaba diciendo casi qué primavera es esta, ninguna primavera. No se entusiasme, no merece que se entusiasme tanto, quizás me interesaba más lo de Feynman, seguro. Fowill era herencia cultural del proceso. ¿Otra parte de la herencia cultural del proceso cuál es? Que se hable de desaparecidos. Que se hable de desaparecidos. Y que no se hable de militantes. Cantidad de problemas que van a volver ahora. Que volvieron después del 2001. O que volvieron en los 90. Ahora, en los 80 todo esto confluía, se chocaba, estaba entremezclado, no cobraba ninguna nitidez. Dice Fowill, la dictadura y la represión y la producción en masa de muertes no comenzó en el año 76, comenzó en el 72 con la masacre de Trelew, de manera ininterrumpida. Y estuvimos, se habla del sí mismo, estuvimos los que nos dimos cuenta y quisimos enfriar la pelota. Quisimos enfriar todos y no pudimos. Y después no sabemos si fue cobardía o qué, lo que nos hizo sobrevivir. La herencia cultural y la herencia semántica del proceso se ve en qué cosa? En esto. Entre otras cosas, y acá es clave, el triunfo de la dictadura se manifiesta en su capacidad, dice Fowill en estos artículos increíbles, se manifiesta en la capacidad de la dictadura para aparecer como derrotada. La dictadura aparece ante los ojos de la opinión pública como la gran derrotada. ¿Bien? ¿Cuándo son los victoriosos? ¿Cómo? Entente oligárquico financiera conservadora argentina. Así lo va a decir él. Entente oligárquico financiera y no recuerdo qué más, pero es esa la caracterización que hacen. Los vencidos toman la palabra como si fueran los triunfadores y escriben libros como recuerdos de la muerte. Como Montenegro y la soberbia armada a todos los critica muchísimo. ¿No? Escribe ese tipo de libros como el nunca más. Hacen en la página de Prisma hay un si quieren véanlo julio del año 84 la CONADEP hace un programa de televisión en Canal 13. Es un programa de televisión previo a la entrega del informe de la CONADEP previa al libro Nunca Más que va a ser el gran best seller quizás ese sea el gran libro de la década y esa entrega de ese informe a Alfonsín está precedida por una intervención de Trócoli Ministro del Interior y Sábato. abren ellos y cierran ellos abren y Foun se vuelve loco porque antes de que empiecen su programa no debe estar Estela de Carlotto donde hay cantidad de familiares desaparecidos que toman la palabra y cuentan sus casos es la primera vez que esto se vio en la tele Claudia Fell hizo un trabajo muy interesante sobre esto es una investigadora en medios y entre otras cosas cuenta que cuando se anunciaba que este programa iba a ser emitido por Canal 13 se supo de movimientos de tanques en Campo de Mayo hubo una bomba en Canal 13 fue la primera vez que tomó un estado de exposición tan alto el tema de los desaparecidos Fowell obviamente destroza este programa lo destroza el programa tiene el mal tacto de comenzar con un parto no se entiende por qué es como un video de un parto entonces Fowell dice es la idea de que la violencia fue necesaria para que finalmente conquistáramos la democracia lo que elide esta formulación es que lo que pretendía la dictadura transformar la sociedad argentina y al mismo tiempo garantizar el éxito de los grupos dominantes está plenamente logrado cada vez que culturalmente se refuerza el tema de la dictadura igual campos de concentración es un triunfo de la dictadura dice Fowell porque la dictadura fue mucho más que eso tendríamos que hablar de lo cotidiano y la dictadura del rock y la dictadura tendríamos que hablar del rock que creció en la época la dictadura no después que creció ahí de los negocios del consumo de la inversión en tecnología todo eso no es un Fowell ahora digo esto que plantea Fowell es sin duda fenomenal pero a la vez es insoportable para el sujeto histórico es insoportable quizás es es insoportable es absolutamente cierto no puede ser más cierto pero a ver casi como uno dice tomado por estas verdades que enuncia Fowell con tanta claridad como pocas veces tuvo casi que no se puede hacer nada no se puede actuar y no se equivoca en nada obviamente claro digo como que tiene todas las cartas él ve todas las cartas que los demás no ven esa multitud que se moviliza ahí no ve las cartas que ve Fowell porque de ver esas cartas no podría movilizarse ahora obviamente su vida se desinflaría de inmediato ahora más allá de esto que estoy diciendo ahora tomando distancia de lo que plantea Fowell no puedo dejar de plantearlo también porque al mismo tiempo está ahí casi como plantado el problema este gran libro que escribió ahora Silvia Schwarzenberg que yo les recomendaba en el primer encuentro que tuvimos Los espantos es un libro que está trabajando mucho a propósito de estudiar de Fowell ¿no? de una dictadura que lo que hizo fue destruir la posibilidad de una vida revolucionaria y garantizar una vida ciudadana de derecha como única alternativa posible el enunciado es preciso perfecto ahora no hay dramaticidad no hay tensión no hay vida y sus oscilaciones bien y sus mismas desilusiones eh quiero ir a esto los temas estoy muy tedioso ya se sigue bien ¿no? el tema como se habrán dado cuenta lo tengo muy en la cabeza porque es mi pasión de memoria pero pero no lo tengo trabajado hay un voy a citar y no me gusta citarlos pero los tengo que citar a Vicente Palermo y Marcos Novaro que tienen un libro sobre la historia argentina reciente en donde dicen algo que está muy bien planteé su libro creo que ahora no pensarían lo mismo no es nada demasiado arriesgado pero no creo que pensarían lo mismo ahora es un libro de principio de los 2000 y plantean lo siguiente dice la transición democrática argentina considerada a la luz de sus equivalentes de la región en los años 80 muestra un rasgo peculiar ella se presenta al mismo tiempo como altamente incondicionada y esto está en bastardilla en tanto no mediaron pactos ni restricciones significativas impuestas por el poder autoritario saliente a los actores democráticos y fuertemente condicionada por los legados que estos recibieron de aquel sin duda los más negativos de los que tocaron en suerte a todas las nuevas democracias latinoamericanas de vuelta transición palabra que estaba muy en boga en ese entonces aunque a Portantiero dice a él no le gusta nada la transición democrática argentina pareció altamente incondicionada de ahí viene la primavera democrática el poder militar se derrumba tras Malvinas y al derrumbarse el poder militar tras Malvinas parece que la dictadura ha fracasado así lo dice Guillermo Donnell Guillermo Donnell dice la derecha fracasó en la Argentina a finales del año 82 dice esto gran politólogo y sociólogo Guillermo Donnell bien entonces dice altamente incondicionada porque no hubo pactos no hubo límites la dictadura huyó después del desastre de Malvinas ahora eso que pareció altamente incondicionado poco a poco se fue revelando en un subtexto fuertemente condicionado ¿en qué sentido esa democracia estaba altamente condicionada ahora sí condicionada económicamente socialmente la transformación social que había producido la dictadura era mayúscula la primavera democrática existe entre la ilusión de lo altamente incondicionado y se empieza a deshacer la primavera democrática al ritmo de que se empieza a percibir lo altamente condicionada que es esa experiencia la imagen esta obviamente habla a las claras de la producción de pobreza en masa como tan solo produjo la dictadura en la Argentina ¿se entendió? la cita se siguió ¿no? Marcos Novaro y Vicente Palermo ¿hacemos cortes ¿te parece? ¿les parece hacer un corte? para mí yo puedo sí ¿no? 15 minutos ¿no? ¿cómo? como quieran para mí es lo mismo dale 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 buenísimo dale hacemos un toque voy retomando y si te parece ya estamos acá en la página esta te pido por favor Ubaldini en el acto de la CGT y antes de mostrarlo les comento algo que estuve charlando con bueno algunas cosas que estuvimos charlando ¿no? insisto lo que yo estoy proponiendo son hipótesis pequeñas líneas de lectura quizás se puedan desarrollar que creo que vale mucho muchísimo en términos de que vale pensar este momento llamado de la primavera democrática que así nos convencimos en llamarlo así antes de ver esto quería entonces comentar un par de cosas una hay un gran libro que comentábamos con la compañera llama filosofán de orillas del río que sucedió en la comuna de San Martín a 50 kilómetros de Rosario en el año 86 fue un congreso en el cual participaron que yo recuerdo Jorge Dotti además de acá hay unas compañeras que participaron Jorge Dotti Horacio González José Zasbom Oscar Terán Beatriz Arlo Ricardo Foster donde había una fenomenal discusión entre puntos de vista ciudad futura de un lado unidos del otro pero en discusión en tensión muy interesante Oscar Terán con quien yo trabajé después estaba ahí preparando y hace una ponencia que es como una suerte de abstract de su libro nuestros años 60 que reciba a publicar en el año 93 94 bien por un lado esto por otro lado Alperín le da importancia en su libro la larga agonía de la Argentina peronista a las cajas PAM porque las cajas PAM plan alimentario nacional que son muy resistidas pero a la vez son tomadas recuerdo a Carlos Altamirano que también participa de ese encuentro en la comuna de San Martín preguntándose por qué cuando el peronismo hace asistencia social así decía él la gente recibe sus dádivas así decía él más o menos no lo decía así estoy exagerando un poco pero la idea era esa el peronismo puede hacer asistencia social sin problema pero el radicalismo lo hace y es una ofensa ahora el perindongui dice algo muy interesante dice las cajas PAM parecían dejar en claro que la pobreza había llegado para quedarse ya está era un plan contra la pobreza que no había manera ya de resolver las cajas PAM son uno de los símbolos de esos años y que de alguna manera son otra canción de otoño en primavera tomando el poema de Rubén Darío ¿cuáles son las canciones de otoño en primavera que le quitan temperatura a la primavera democrática? sin duda las cajas PAM son una están hablando de una sociedad que se ha transformado brutalmente de manera regresiva que no es la misma que había sido en los 70 eso después con la compañera a mí me parece que es fenomenal la posibilidad me encantaría poder escribir algo así como una historia pero historia con minúscula muchas pequeñas historias de sobrevivientes de los 70 en los 80 ¿cómo se sobrevivía en los 80 aquel que había estado en los 70? foil animal alimentado por sustancias de todo tipo como él mismo lo decía decía cantidad de cosas que a veces eran inaudibles inescuchables nadie las quería escuchar de la misma manera los que habían sobrevivido en los 70 preferían era difícil nombrar de esta forma se decía de otra forma o sea ese silencio creo que lo hablábamos Bertolt Brecht y ese fenomenal poema que tanto le gusta a Walter Benjamin manual del habitante de las grandes ciudades que reitera una y otra vez borra tus huellas si querés sobrevivir en una gran ciudad o sea en el capitalismo tenés que borrar tus huellas no transmitir o sea cuando uno dice se truncó la transmisión entre generaciones no es algo fácil al revés lo que la mayor parte de las veces ocurre es que queda trunco no que se produce es muy difícil que se produzca y se produce muchas veces por andariveles confusos laberínticos extraños no directamente vení que te cuento todo pibe no pasa eso pasa en la película de si no no pasa pasan con silencios con muchos silencios no para seguir conversando algo de Fowl para reivindicarnos porque a Fowl le interesan este tipo de cosas escribe en la revista DOM en 1983 problemas de la fascia el lenguaje y el exterminio ahí va parece que había una unidad básica de Santa Fe y Pueyrredón y chicos radicales rodearon la unidad básica de Santa Fe y Pueyrredón año 1983 cantando dos puntos Herminio Iglesias dejate de joder vota a los radicales que te enseñan a leer Fowl los quiere matar y casi hace como una defensa furiosa de Herminio Iglesias y de conmigo y sinmigo lo que en verdad está bien dicho así como dijo Herminio y no como esos chicos radicales ¿no? que se burlan del trabajador peronista que no sabe leer lo lee en clave de clase esto es un Fowl el Fowl más peronista que conocís el Fowl de estos textos del año 83 84 el más peronista peronista clasista extraño bien pero está ahí digo los 70 los 90 la dictadura pero la militarización de los la militarización la radicalización política que también fue militarización en los 70 tienen claves mucho más puras duras sencillas de leer los 90 también los 80 ahora no son un impas no son un empate hegemónico como decía Portantiero en el año 73 no lo más mínimo la impresión es algo que se juega por abajo que es un subtexto que nadie ve que es una subtrama que no se llega a ver del todo que es la consecuencia de la dictadura y una superficie en donde todo se agita en donde todo se agita en donde todo se habla se dice en una enorme asamblea en donde cada tanto se escucha a la gente mucho pero a veces lo que se habla es fracturado quebrado lleno de silencios y a la vez falto de poder ¿no? falto de poder entonces vamos a ver este registro me comentaba un compañero los libros de Soriano que también se hacen películas en ese entonces ¿no? es interesante eso de todas maneras hay que volver yo intenté volver a leer creo que fue Cuarteles de Invierno y lo leí y dije todo bien pero ya está venció como que vence a veces uno dice esto lo dice Ernst Junger muy esencialista él pero dice los acontecimientos en la historia hacen que determinados libros venzan o sea tengan fecha de vencimiento que después quizá como uno hace que le gusta por eso nosotros o por lo menos a mí no me interesa Junger pero no tanto digo a uno le interesa mucho después ir hurgar en los residuos en lo que venció me parece el trabajo más interesante lo que yo estoy haciendo es eso voy hurgo y encuentro estas cositas y las traigo le contaba hoy Adriano en este mismo número de la revista en este mismo número de la revista no tengo por qué mostrarlo no es un fetiche pero la revista El Porteño de 1985 donde está esta pregunta sobre los intelectuales que responde Aira y responde muy interesantemente Horacio González también está Martín Caparrós que le hace una entrevista a Tony Negri en Francia a dos años de salir de la cárcel Tony Negri y está todo ahí en ebullición no se entienden Caparrós dice no lo entiendo no me está interesando demasiado lo que está diciendo Tony Negri ¿bien? ahora lo último Pino Solanas de la hora de los hornos y los hijos de fierro al exilio de Gardel como que pasó lo que pasó fue tremendo en el medio porque hay algo que no se entiende del exilio de Gardel o sea no se entiende no es de una simpleza y una alegórica metafórica comedia musical que a uno le pueden gustar mucho las comedias musicales pero no cuando alguien viene con un temperamento muy político donde toma mate San Martín con Gardel ¿no? y ahí evidentemente hay algo muy laxo en términos de reflexión política cierta real ¿bien? sé que estoy tocando permanentemente palabras y definiciones que están de decir cierta real verdadero ¿no? muy moderno pero bueno acá estamos vamos entonces con parte 1 por favor de Ubaldini paro con concentración 12 horas no fue un paro el día completo después les cuento más sobre este registro pero el paro se hace de las 12 al mediodía la concentración es en la avenida 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires es el 26 de marzo de 1986 25 de marzo de 1986 vamos a ver este registro que a decir verdad este registro no se emitió nunca en la televisión ahora sí después les cuento pero veámoslo un poquitito gracias Está subiendo ya, accediendo al palco. El secretario general de la Confederación General del Trabajo. Y aquí está para saludar a todos los compañeros. Aquí está Saúl Ubaldini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todas las fiestas del pueblo argentino, vamos a entonar juntos el himno nacional argentino. ¡Gracias! Si se adelantás todo un minuto, se ha quedado listo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Muy fuerte! ¡Viva la patria! No llegan a tomarla por completo, no hay planos generales. All sí que son yo. Que vamos aaurus. Así como se pregunta mucho más por tratar deаботar. Frito GB o sol es que el peor la está vencido que el pueblo hileo está unido. Y grita de corazón, viva, 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 viva Hoy es el gran abrigido, que está mandado sin cesar Para que el rey se desvuelto, que la bonita igual Pero, pero, que la pensó, y que en el bar, ya lo haré Que un peor, que hay con un dolor, yo siempre he trabajado Y mi luz siempre es el gran abrigido, que es el gran abrigido Y si que yo soy un camino, y que morré corazón, viva, viva, viva Hoy es el gran abrigido, donde San Martín soñó Que la realidad es mentira, que debemos saber Que un peor, que hay con el sol Y que levanta a tu barrio, que un peor, que hay con un dolor Yo siempre he trabajado No, sigamos, sigamos, sigamos Debemos, compañeras y compañeros Debemos agradecer A todos aquellos Que si bien no tienen Nuestros pensamientos políticos Nos han dejado expresar A través de nuestra marcha Compañeras y compañeros Compañeras y compañeros En cantidad de cosas inscritas Unas arriba de otras Respetuosamente ahora Haremos un minuto de silencio ¡Gracias! En cantidad de cosas inscritas En cantidad de cosas inscritas Compañeras y compañeros, como en todos los actos de la Confederación General del Trabajo, haremos un minuto de silencio en memoria de quienes han dado su vida por la justicia social y la liberación nacional. El Trabajo ¡Viva la patria! 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 silencio. Para la época no se pedían minutos de silencio por los desaparecidos. Y no los nombran desaparecidos. Fowler estaría contento. Dice, caídos en la lucha por la justicia social y la liberación. Evidentemente es algo mucho más general y elíptico. Puede nombrar también a Rucci, quizá. Puede nombrar también a Rucci, a todos. Y hay que ver, está, insisto, no termina de ser preciso, como tampoco preciso es desaparecido, obviamente. Y a la vez, con un toque de diana, con una trompeta militarista, si se quiere. Militarista. Es una suerte de construcción de una escena que se construye. Parece casi inverosímil. De no verla, parecería inverosímil la escena que acabamos de ver. Además, el minuto de silencio se cumple bastante bien. Y muchachos que están tocando el bombo y con mucho esfuerzo, todo el mundo con la B. Bueno, por supuesto, el himno enganchado a la marcha es impresionante. Y que remata en... Se siente, se siente, pero no está presente. Y después con... Volveremos. No, que volveremos aquí en el peronismo, los 70, hay una estrella federal, se movilizan, gente de intransigencia y movilización, se moviliza el Partido Comunista a esta marcha. Diario La Nación. Editorial del día siguiente. Dice... Dice así. Bueno, este es el diario La Nación del día siguiente. No, la impresión de que lo que estaba volviendo acá era la historia de los 70. Hay una cuestión impresionante que ocurre en este acto. Nosotros tenemos el registro casi entero. Solamente nos falta un momento el registro. En un momento Alfonsín, Ubaldini, discute con Jaros Lacki. Pone el nombre propio, Jaros Lacki. A Ubaldini, aparte dicen todos que se llamaba muy bien personalmente con Alfonsín. Discute con Jaros Lacki. Y desde la gente, había gente del CDO, empiezan a cantar, judíos hijos de puta. ¿Qué pasó? Esa parte no está acá. No sabemos qué trabajador, no se puede saber quiénes fueron los trabajadores que manipularon este archivo. Pero decidieron preservar buena parte y esa parte la cortaron. Porque evidentemente no dejaba muy bien parado a todo eso. Ahora, este argumento también le sirve a la nación para decir que en ese acto convivían montoneros con ultraderechistas antisemitas. Es el peronismo entero que nuevamente se presenta ante la necesidad de su propio conflicto. Esto también, digo, y en esto que estoy haciendo casi con una... casi insistiendo, es y constituye estos años de la llamada primavera democrática. Tengo un amigo, perdón, esto, un compañero de trabajo, gran cineasta, que es Alejandro Fernández Mouhan, quien hizo la película Damiana, Crigui, hace poquito, la película Pulky, Los resistentes. Alejandro Fernández Mouhan, que fue militante en los años 70, me dice, yo a los 80 me la pasé pensando en los 70. Estoy queriendo decir, los 80 como pocos tiempos, son tiempos desarticulados y anacrónicos a su propio interior, en tanto que tienen muchos tiempos que conviven. La contundencia de la experiencia anterior sigue habitando en los 80. Perdón, me demoro un segundo, pero hay un poema de Gelman, yo, bueno, son... del año 80, que me acuerdo que dice algo... se llama así dulcemente, año 80. Esperan, vamos a empezar la lucha otra vez, el enemigo está claro y vamos a empezar otra vez, vamos a corregir los errores del alma, sus malas penas, sus desastres, tantos compañeritos derramados, hijitos derramados, vamos a empezar. Llegó el día con su recordación de muerte, llegó la noche con su recordación de muerte, llegó la muerte con su recordación, nosotros vamos a empezar otra vez, otra vez vamos a empezar, otra vez vamos a empezar nosotros, contra la gran derrota del mundo, compañeritos que no terminan o arden en la memoria como fuegos, otra vez, otra vez, otra vez. Quiero decir, en los 80 muchos suponían, muchos suponíamos que otra vez empezaba la misma lucha. parte de la complejidad barroca de los 80, tiene que ver con que esta línea también intervenía, la del peronismo, intransigencia, movilización, estrella federal, volveremos, volveremos. El énfasis, en los 80, esa frase, ese momento del himno era casi indecible, porque era volver a decir patria o muerte. Era una manera más clásica de volver a decir patria o muerte, sobre todo por el énfasis, como dice la compañera. Si no fuera por el énfasis era solamente cantar el himno y otra cosa, pero el énfasis tan marcado que le prone el propio Gualdini, digo, mientras que Alfonsín había hecho del texto de la Constitución, el texto, acá es el texto, o del preámbulo, acá es el texto del himno. Voy a ir un poquito más rápido y digo, hay un libro que está muy bien, de Dubín, son entrevistas que le hacen a José Aricó entre el año 74 y el año 91, hay una muy interesante porque se lo hacen en una misma mesa, juntan, parecido a lo de la comuna, en el año 85, Aricó, Portantiero, de un lado, del otro lado, Casullo, Julio Bárbaro, está también Altamirano, el Chacho Álvarez, el Chacho Álvarez, que era del Grupo Unido, y la discusión es la siguiente, dice Nicolás Casullo, el gran problema es el desencuentro entre la democracia y la justicia social, entre la democracia y el cambio social. Hay una plaza que muestra la democracia, la del 84 que vimos, pero que se repitió cantidad de veces, y hay otra plaza que muestra el impulso del cambio social. Son plazas que se dan la espalda, que no se entienden. Chacho Álvarez lo dice un poco más, dice, si la democracia no sirve para, y quizás más políticamente, más buscando el efecto político, si la democracia no sirve para producir el cambio social y la justicia social, es lo mismo que la dictadura. Por tanto, no le salta el cuello, diciéndole lo que estás diciendo es una barbaridad. Y a Nicolás lo que le dice es, lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo, pero es lo que está establecido en la sociedad. La sociedad piensa así. Una parte de la sociedad muy importante piensa que si la democracia no resuelve sus problemas sociales, no vale de nada, y es lo mismo que la dictadura. Y esto no tiene que ver con decisiones personales, circulación cultural, intelectual, de palabras que llegaran al movimiento de masas. Él tiene un fenomenal texto, Horacio González, de 1985, donde les contaba, decía así, los intelectuales siempre cantaban la marchita, alguna marchita, pero alguna marchita cantaba. Haroldo Conti, el mismo David Vinias, no la marchita peronista, pero para todo intelectual era inexorable encontrar la marchita que tenía que cantar. En tanto que tenía que comprometerse socialmente con algo, con una práctica, con alguna práctica, algún sector social. Empieza hablando de Wittgenstein cuando se va a una aldea a vivir con los campesinos, o sea, deja de lado la filosofía y el lenguaje y va a vivir la vida de los simples. Porque en todo intelectual existía siempre la necesidad de ligar con una práctica social verdadera, justa. Lo nuevo, dice Horacio González, en el año 85, es que hay intelectuales que se justifican en sí mismos, sin necesidad de cantar ninguna marchita. Eso lo que produce es movimientos sociales que se empobrecen de lo que podrían tomar de su diálogo con los intelectuales. Y dice Arigó, este desencuentro que ustedes señalan, a mí no me convence, no quiero pensarlo así, pero míticamente este país está pensado así desde un par de años, con este desencuentro, que es el limitario federal, quizá. Avanzo ahora sí un poquito más. Yo creo que hay una fecha clave para pensar, y era esto lo que estaba dándole vuelta, para pensar el final de la Primavera Democrática. La fecha clave para pensar el final de la Primavera Democrática, y diría así, la fecha en la que se experimenta lo altamente condicionada que finalmente estaba la democracia. La fecha en la que esas palabras de Fowill pasan a ser escuchadas de otra manera, se las puede atender de otra forma, esa fecha ya no por haber sido alcanzado ese conocimiento en términos de lecturas, sino de experimentación, sin duda, es Semana Santa de 1987. Semana Santa de 1987. Vamos a ver ahí, me gustaría ver dos, dos fragmentos, registros, les cuento cosas generales y rápido. Como les decía, si no me equivoco, el jueves fue, lo tengo acá anotado, el jueves 16. Una semana antes había estado el Papa. Una semana antes, para el Domingo de Ramos, había estado el Papa en el año 87. Y por supuesto, había sido una gran manifestación, que también tuvo su contra manifestación, porque hubo una manifestación que estuvo en contra del Papa, grupos pangs, grupos de minorías bien radicalizadas, que se manifestaron en contra de la visita del Papa y que aparte alcanzó cierta difusión pública. Jueves 16, viernes 17, sábado 18, domingo 19, fueron cuatro días de movilización permanente, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. No solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Tomas de facultades, asambleas, movilizaciones, en el caso de Buenos Aires, sobre Buenos Aires, y después, sobre todo el sábado y el domingo, en Campo de Mayo, donde resistían, básicamente donde estaba Rico y los últimos carapintadas, finalmente el Fusil va a tener que ir a negociar a Campo de Mayo. Los números son altísimos de esta manifestación. Las crónicas de los diarios dan cuenta de esto. Me gustaría las clásicas, gente que va del radicalismo, del peronismo, y después también gente común sin encuadramiento partidario. Hay un registro que se llama Levantamiento a la pintada. Alfonsín hablará del país desde el Congreso. Democracia o dictadura, el radicalismo imprimió 500.000 volantes que se repartieron ese jueves. Hay un problema. El jueves no hubo, perdón, el viernes no hubo diario. Porque es viernes santo y no hubo diario. Entonces, lo que podemos reconstruir tiene ciertos límites. Esto, el levantamiento que era pintada, hablará este, el que está ahí. Hablará el otro, más abajo. Ahí está. Desde el minuto del del ordenamiento. 7. Minuto 7. Cumple la hora 18 y a veces hablar queda prácticamente vacío a través de la imagen que ustedes están recibiendo. lo que les puedo contar es que de frente al Congreso prácticamente la plaza está totalmente colmada. Hacia la derecha yendo hacia la calle Entre Ríos avanzan columnas constantemente. Lo mismo sucede hacia la izquierda, hacia el sector de Corrientes donde prácticamente está colmada la calle Callao. Sobre Rivadavia avanzan columnas con distintos carteles. Podemos leer Junta Coordinadora Nacional, Juventud Radical, Juventud Peronista, Movimiento Socialista, Encuentro para la Liberación Cristiana, distintos movimientos, todos unidos con un solo canto. Si este no es el pueblo, el pueblo ¿dónde está? Nos vamos a acercar a algunos de quienes están aquí para tratar de que el protagonista, el ciudadano, el habitante de la Argentina cuente por qué está aquí hoy. Es obvio que la voluntad general del pueblo es que los militares cumplan con sus funciones debidas y no que se obviamente que se deriven a cualquier otro delirio de su ideología fascista. Vamos a pasar a Horacio Fórmica que está en otro sector, yo prácticamente no lo veo, pero él seguramente está también para charlar con los protagonistas, con los ciudadanos, con la gente de este pueblo. Gracias Canepa, exactamente estamos en otro sector de la plaza de los dos congresos viviendo esta enorme emoción de ver carteles de todos los partidos políticos que se reúnen y cánticos de todos. Hablamos con la gente, ¿qué te parece esto? Extraordinario, la verdad que siento una emoción tremenda y pienso que tenemos que luchar por esta democracia por muchos años, sea con el gobierno que tengamos, pero que sea democracia al fin. ¿Usted qué opina? Dígame, dígame señora. Opino que yo tengo tres hijas y es la primera vez que vengo a una manifestación, pero estoy convencida de que en este momento tenemos que estar todos unidos los argentinos porque ya tomamos conciencia de todo lo que nos hicieron los militares y que no tiene que volver a pasar. Por eso hasta la primera vez que tomé coraje y vine a una manifestación. Ahora hay uno que dice esto fue el jueves 18. Ahora un pequeño registro del sábado 18 se elaboró el otro el jueves 16, perdón. Levantamientos carapintadas políticos, no recuerdo lo que más decía. la luz está a ver no no me parece que me estoy equivocando a ver un poquito más abajo no a ver la otra página sí, sí, la otra debe estar ahí eso políticos, militares y pueblos ahí está ¿sabés qué? en el minuto 2 el completo en el minuto 2 completo, completo ese no ese no el otro ese gracias que está en este momento en la calle como ha estado estos últimos días expresando su permanente voluntad de afirmar la consolidación de la democracia y de defender sus instituciones esta es la situación y yo no tengo otro comentario que formular Sí Alberto estábamos recuperando nuestro micrófono y sí bueno ustedes habrán observado en imágenes cómo fue este encuentro con el vocero José Ignacio López ya Mónica Gracias Mónica estamos directamente en el hall de los gustos observando ya en imágenes al doctor Antonio Cafiero acompañado por supuesto por todos los que hoy en algún momento pasaron a través de las cámaras de Argentina Televisora Color en esta importante jornada que se está realizando ya vamos a acercar entonces en instantes el micrófono al doctor Cafiero para que nos diga todas las impresiones y también con algunos diputados nacionales del radicalismo por ejemplo Marcelo Stubrin intercambio de información evacuación de consultas intercambio de informaciones apreciaciones evaluaciones decisiones en el caso específico nuestro aprovecho esta oportunidad para invitar a los compañeras y compañeros peronistas de la provincia de Buenos Aires para que mañana se movilicen a partir de las 11 de la mañana y posturran al obelisco de la república donde engrosaremos una marcha que va a llegar hasta Plaza de Mayo en solidaridad con otras fuerzas políticas que también están el de Alfonsín Felices Pascuas la página 1 estaba ahí está me di cuenta que estaba mal algo que yo después se va a tener que arreglar esto a ver Felices Pascuas ahí está el completo ahí va Felices Pascuas Compatriotas 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 desde el jueves vivimos días de tensión vivimos días de tristeza pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado pero yo le pido a la juventud de Argentina le pido a la juventud argentina que más allá que más allá de este fenómeno comprenda y perciba en toda su magnitud lo que significa como lección para los tiempos que ha de venir esta extraordinaria solidaridad con la democracia argentina puesta de manifiesto por la totalidad de nuestro pueblo le pido que por encima de la tristeza advierta hasta que punto hombres de distintas militancias políticas distintos sectores sociales los trabajadores de la Argentina los empresarios el mundo de la cultura todos de fin nos ponemos de pie para defender las instituciones de la república y le pido a los pueblos del mundo que por encima de estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta que punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos un estilo de vida democrático estamos demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la república cosas importantes y que lo sepan en el mundo en primer lugar estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia en segundo lugar en segundo lugar en segundo lugar en segundo lugar tiene que ser minuto 7 quizás är en segundo lugar no met ADE y que lo sepan en segundo lugar en segundo lugar en frontera y que lo sepan en tercer lugar que lo sepan en tercer lugar que me esperen acá. Le pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones, dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. La pieza oratoria de Alfonsín, el comienzo sobre todo es magnífico, porque parece estar diciendo lo que está ocurriendo. Por un instante pareció que el pasado nos atrapaba, que volvíamos a él. Digo, si todo el esfuerzo de la primavera democrática había sido un esfuerzo eminentemente refundacional, una Argentina enteramente nueva que rompía lanzas con el pasado. El levantamiento de la pintada de 1987 arrastra a Argentina a esa escena que creía olvidada. Hugo Vesetti, en su libro Pasado y Presente, dice que la Argentina durante los años, lo arrastra creo que hasta los años 50, Alperín Dongui dice que la guerra civil larvada en la Argentina existe desde la década del 30. Guerra civil larvada. Dice entonces Hugo Vesetti que en la década de los 70 la escena de la guerra era la que dominaba la política. El esfuerzo de la primavera democrática va a ser el de producir una escena de la ley que esté por encima de la escena de la guerra y que domina la política desde la ley, no desde la guerra. Ahora, el levantamiento de la cara pintada coloca todo de vuelta en la escena de la guerra y en la escena de las presiones de los poderes existentes, no ya de los ciudadanos que libremente votan en las elecciones y concurren a la plaza pública para manifestarse. Esto fue una herida en la primavera democrática imposible de subsanar, imposible de subsanar, ¿no? Pienso esto, ¿no? Alfonsín se va a Campo de Mayo, cuando Alfonsín anuncia que se va y les dice a todos, es absolutamente teatral la escena. En los diarios se dice eso, que parece que es una puesta en escena. No lo está haciendo. Ahora tiene una cosa de teatralización, parece que está cantando en una ópera Alfonsín. ¿Bien? Y la gente lo que canta es, la otra consigna es, una es, no se atreven, no se atreven, si se atreven les quemamos los cuarteles. Eso también se canta en Campo de Mayo, en Campo de Mayo hay represión. ¿Bien? De la policía. La otra consigna es, eso pasa, eso pasa, eso pasa por el punto final, que había sido a finales del año 86. Alfonsín va a Campo de Mayo, vuelve, anuncia las felices Pascuas, la casa está en orden, dice que muchos eran héroes de Malvinas, y parece que todo está resuelto. Los diarios de los días subsiguientes, la revista Siete Días, gentes, anuncian triunfo de la democracia, Alfonsín campeón de la democracia, Charlie García, esto lo cuenta Dalia Ver en el libro que les contaba, la década de los 80, creo que toca un recital esa noche, para festejar. Lo que tarda un tiempo en verse es, que Alfonsín hubo una negociación. La negociación es, la negociación es, la obediencia debida. ¿Bien? Ese tiempo, esa demora, es la demora en la que se va, si se quiere, deflecando la primavera democrática y sus ilusiones de constituir una escena enteramente nueva respecto a ese pasado. Digo, lo altamente condicionado pasa a primera escena. Es una democracia que está altamente condicionada por factores, por poderes, que se manifiestan en lo económico, en lo político, en lo institucional. ¿Es que se hace tanto un cambio en el tema de que en el mundo vea que la Argentina es tomada? No lo sé. No lo sé. En el mundo rápidamente rígan, todos se manifestaron a favor de la Argentina y su democracia. No hubo, no lo sé, acá lo marca mucho realmente. Quizá, por supuesto, para producir un aislamiento mayor de las fuerzas carapintadas. ¿Bien? Cuando se anuncia esto, el más, creo que también el Partido Comunista, se van de la plaza. Pero pasan desapercibidos porque es tanta la gente que hay un millón de personas. Acá se reúnen en el Monumento a la Bandera. La reunión fue acá en el Monumento a la Bandera. Varios días fue siempre en el Monumento a la Bandera. Que es tan importante que rápidamente se cubre. Yo me acuerdo, como pibe, que nosotros nos preguntábamos ¿y qué pasa con la CGT? En alguno de los... A mí me encanta ese registro primero donde se ve la UOM de Quilmes. Claro, bueno, el sujeto que aparece ante todo en primera escena es el sujeto plebeyo que mueve el radicalismo, pero mucho más ligado a las clases medias. O que tiene una suerte de hegemonía desde las clases medias. ¿Bien? Un dato y... ¿Qué hora tenemos? Perdón, discúlpenme. Bueno, realmente el tema... Es notable la situación porque al mismo tiempo es un... Tiene mucho de tragedia todo esto. ¿Qué es la tragedia sino la existencia de determinaciones que no se pueden torcer pero de actores que no conocen esas determinaciones y que obran creyendo que son libres y las determinaciones que los oradan? Este momento es esto. Este momento es esto. Digo, esa ebullición de la superficie cree efectivamente que está construyendo la historia. Los hombres hacen la historia pero no la hacen a su arbitrio. La hacen sobre la base de determinaciones o a veces se lo simplifica. Los hombres hacen la historia pero no saben la historia que están haciendo. ¿Bien? El... Una cosa que descubrí ahora el gran poema de Néstor Perlonger Cadáveres gran poema de Néstor Perlonger yo pensaba que era previo y el poema de Perlonger es del año 86 y se publica recién en el año 87 ¿qué estoy queriendo decir? Este poema que por lo general se lo lee como un poema es un poema clave para pensar la dictadura sin embargo está producido en la post dictadura no en la dictadura. no en la dictadura quiero decir Perlonger escribe este poema altamente político ligado a la dictadura cual si fuera una suerte de iluminación que no ocurre en los años de la dictadura sino en estos años de la post dictadura cuando el pasado parece que nos atrapa ¿no? y dice comienzo los primeros párrafos bajo las matas en los pajonales sobre los puentes en los canales hay cadáveres en la trilla de un tren que nunca se detiene en la estela de un barco que naufraga en una olilla que se desvanece en los muelles los apiaderos los trampolines los malecones hay cadáveres en las redes de los pescadores del tropiezo de los cangrejales en la de pelo que se toma con un prendedorcito descolgado hay cadáveres en lo preciso de esa ausencia en lo que raya esa palabra en su divina presencia comandante en su raya hay cadáveres digo esto que se repite letanía cadáveres hay cadáveres hay cadáveres la impresión de que todo está repleto de cadáveres no es tanto la impresión producida en el año 1979 80 sino en el 86 87 acá por supuesto el último párrafo habla del comandante Che Guevara como que está ese viejo esa vieja canción clásica canción releyéndola decía incluso la revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera que se pregunta alrededor de Castelli a propósito de Castelli se pregunta sobre la suerte de las revoluciones y el fracaso de las revoluciones la rusa empieza con un epígrafe de Lenin la revolución es un sueño eterno es del año 87 o sea son evaluaciones tardías tomadas por estas circunstancias son la de el declive de la primavera democrática el el una de las columnas más festejadas así lo dice Alfredo Leuco en una nota en Clarín del sábado 18 Alfredo Leuco una de las columnas más festejadas cuando ingresa a la plaza de los dos congresos es la del movimiento Todos por la Patria dice así al miedo y al golpe lo paramos entre todos y la columna del movimiento Todos por la Patria en abril de 1987 es una de las más aplaudidas porque refuerza este día de entre todos hay una clave disculpenme esto Aricó de vuelta esto lo quiero leer porque está muy bien como lo dice cuando está discutiendo con Portantiero esto es el tema del desencuentro entre la democracia y la justicia social entonces en un momento dice Portantiero perdón dice Aricó cansado ya de la discusión dice la democracia no resuelve nada no es la democracia lo que va a resolver los problemas de sentido en este país porque es una pérdida de sentido el problema central que tenemos no sabemos dónde vamos nosotros antes sabíamos dónde íbamos ustedes lo sabían perfectamente y nosotros lo sabíamos con absoluta certeza es más nosotros teníamos hasta una teoría que explicaba cómo después de ustedes los peronistas veníamos nosotros la izquierda ahora no ahora se va a ninguna parte bien este problema de sentido que probablemente está planteado así por Aricó en un momento de la conversación enfervorizado en 1985 en 1987 se vuelve dramático hacia dónde va esto quizás esa dificultad para entender hacia dónde va o esa crisis de los grandes relatos es la que también está impidiendo la producción de esas obras sólidas duraderas y sólo haya fragmentos que es lo más interesante del momento lo más maravilloso del momento porque quién podría saber efectivamente a dónde se estaba yendo hay una frase Batail dice en unos escritos sobre Nietzsche dice así Batail a un pueblo sólo lo une una tragedia o un caudillo una tragedia o un caudillo lo une a un pueblo a él le gusta mucho más que sea la tragedia que el caudillo y acá está esto la tragedia en verdad esto se puso en duda acá se puso en duda cuánto podía unir la tragedia cuánto podía unir el caudillo que por momentos pareció que unía la impresión acá es que la tragedia unía de manera plena a partir de eso en todo caso fue el desbande porque a partir del 87 lo que hay es un desbande cantidad de grupos dentro de las juventudes políticas empiezan a fraccionarse y a irse a replegarse en el año 87 cantidad después de esto después de Semana Santa sí de inmediato casi porque hubo algo que no convencía y porque se negoció Alfonsín terminó negociando un mes después de Semana Santa esto está hay un documental que está muy bien que hicimos en la televisión pública en el año 2010 un mes después de Semana Santa el ingeniero Butge una barriada del conurbano de la ciudad de Buenos Aires la policía masacra y mata a tres pibes gatillo fácil facilísimo fue la masacre de Ingeniero Butge la idea era esta situación política nueva habilita que sectores anteriormente inhibidos de producir actos de estas características puedan producirlos bien la masacre de Ingeniero Butge ahora sí para ir a ver yo me gustaría ir terminando el tema de vuelta de la guerra el tema de vuelta de la guerra lo que la primavera democrática se quiso sacar de encima era la guerra a ver es imposible de ver lo de la CGT durante los años de la primavera democrática con razón no lo transmitieron porque es tiene mucho más es delicoso eso el toque de Clarín el énfasis en el o juremos con gloria morir hay algo esencial en todo lo que ahí se plantea somos la rabia somos la vida y si no me equivoco detrás de somos la rabia nos tuvo la gente de guardia de hierro detrás de esa consigna somos la rabia bien digo hay algo que en el peronismo otro de los grandes relegados en los 80 o mejor dicho incluso de lo que está en duda acerca de que es el alfonsinismo parece mucho más sólido que lo que es el peronismo mucho tiene que ver con que el peronismo no puede sino atar su historia a ese pasado que se quiere dejar atrás José Nún cuando era el director secretario de cultura si no me equivoco estaba organizando los festejos del bicentenario de la revolución obviamente José Nún creo que no gustaría nunca estas palabras que escribió en el año 2005 saca un libro que se llama mirada sobre el bicentenario preparativo junto con Alejandro Grimson y dice esto creo que muchas veces no se toma suficiente conciencia de que nosotros mismos estamos saliendo apenas saliendo de una guerra política social y económica que ha sido más larga que la guerra a los 30 años y que ha reducido a la Argentina a un país para 20 millones de habitantes y no para los 38 que somos es efecto de una devastación comparable a la que produce un conflicto bélico o sea en esta mirada de largo aliento de José Nún 2005 que piensa todo desde el 75 lo que dice es la primavera democrática fue aún cuando los actores no lo supieran un momento más de una larga guerra lo está diciendo José Nún no hoy escriben perfil todo el tiempo o no sé dónde pero digo tiene una posición política que hoy no sé cómo sostendría esto ahora lo está planteando y es muy interesante cómo está planteándolo ahora de vuelta nos encontramos ante la misma situación cuál es la historia la que está horadando por debajo de los actores condicionándolos o la que creen que hacen los actores en lo que señala Nún la historia cierta es la de los 30 años de larga guerra bien esto fue un epifenómeno de superficie que creyó que había quizás fue una tregua diría Nún quizás fue una tregua no mucho más que eso para ir ahora sí cerrando a mí me interesaba terminar esto porque también porque un problema para todos generacionalmente para la gente de mi camada obtuvo algo así de vuelta el año 89 pero antes de los saqueos con el copamiento de la tablada con el copamiento de la tablada y otra vez el movimiento todos por la patria el MTP es decir que fue tan celebrado por su bandera al miedo y al golpe lo paramos entre todos 23 de agosto enero 23 de enero de 1989 bien 23 de enero de 1989 por supuesto la reconstrucción fáctica de eso están los libros de Celesia y no me acuerdo cómo llamar otro muchacho pero que está bien hay cantidad de cosas dando vuelta incluso se los puede escuchar a ellos mismos a los compañeros que sobrevivieron por supuesto y vale la pena escucharlo pero por qué me interesaba en relación con las movilizaciones porque cuando se copa el cuartel de la tablada lo que los militantes del MTP suponían es que la población iba a entender que efectivamente existía un nuevo intento de levantamiento carapintada y que eso iba a producir una gran ola de movilización como la de semana santa y que esa ola de movilización iba a permitir el acceso al poder de los grupos revolucionarios el MTP a la cabeza fantasía alucinante ahora porque no ocurrió porque ellos copan el cuartel de la tablada nadie nunca supone que es parte de eso de un levantamiento militar sino que rápidamente se detecta que gente poco entrenada que no tiene ni idea de lo que está haciendo había de todo había gente que sabía mucho que había peleado en Nicaragua y otra que no sabía por lo tanto no se produce ninguna movilización es más se encuentra a muchachos que están a los alrededores de la tablada repartiendo volantes para agitar a la población alertándola contra un intento de golpe para que se levante y se produzca esa ola de movilizaciones digo el periodo este que nos interesa termina con una movilización que no fue una movilización que se intenta producir y que no llega a ser que no alcanza a ser y contra lo que suelen decir algunos historiadores Claudia Gil lo dice en un artículo que se llama algo así como la tablada el último de la guerrilla de los 70 para mí totalmente errado es un claro fenómeno de la guerrilla de los 80 de la desesperación de los 80 o sea los muchachos que producen el copamiento de la tablada tienen encima el desengaño de los 80 ella está pensando en Nicaragua está pensando en el ERP lo que tienen encima es el desengaño de los 80 la desesperación de los 80 de las muchas movilizaciones de la baja producción de esas movilizaciones de lo altamente condicionado que ha aparecido en superficie y que ha burlado todas las esperanzas incluso la de la posibilidad de parar el golpe y el miedo entre todos en verdad no era un golpe lo que quería Rico aparte lo explica él no quería un golpe tenía razón no quería un golpe quería que la democracia sea limitada y que básicamente hubiera bien obediencia debida por lo tanto lo dejaran nichar bien a tantísimos que estaban implicados por los crímenes de lesa humanidad lo que quería es eso y que después el indulto querían pedir más pero querían democracia y punto no querían dictadura pero una democracia limitada querían que a los vencedores se los reconocieran como vencedores y que no se los siga tratando como derrotados bien cuando uno vuelve a la tabla de ahí Pasolini dice en escritos corsarios tiene un artículo de Pasolini donde Pasolini plantea lo siguiente dice año 75 quiere entender a los jóvenes que se han radicalizado en Europa después de mayo del 68 y que han tomado las armas en Europa entonces Pasolini dice la actitud de esos jóvenes solamente se puede entender porque de repente se dieron cuenta que la revolución obrera tal como la habían imaginado nunca más iba a suceder su alzamiento en armas es un grito desesperado nace de la desesperación porque no va a ocurrir la revolución ya esa desesperación esa desesperación también rodeó a las juventudes militantes de los años 80 en relación con los límites de la propia democracia que se había imaginado que tenía muchas más posibilidades de desenvolverse en un sentido de democracia social en un sentido de transformación de cambio etcétera etcétera bueno ahora sí para terminar la la como uno podría preguntarse ¿dónde está la verdad de la primavera democrática? ¿dónde está la verdad de todos estos años? evidentemente son como destellos que aparecen aquí y allá que se desperdigan hoy hay una discusión que está muy bien creo que algo dije que tiene que ver con la cuestión de la post dictadura ¿no? en este libro de Silvia Schwarz los espantos lo que ella propone y ya casi está planteado de antemano quizás ella exagera como planteando que está muy aceptado ya pero no creo que esté tan aceptado pero que en verdad todos estos años son de una larga post dictadura donde no se puede dejar de vivir sino sobre los efectos que produjo la dictadura sobre el cuerpo social en los 80 se creyó desconocerlos en los 90 fue el momento de aceptación cínica de ellos en los 90 fue la aceptación cínica de esos límites heredados de la dictadura de plena y bueno ya está ¿qué vamos a hacer? no queda otra es así contentémonos con esto y otra cosa hasta que el 2001 vuelve a producir otra cosa ahora es interesantísimo todo lo que plantea Silvia Schwarzbock ahora también dice que ni siquiera un poco más de justicia social así lo dice en una entrevista última que le hicieron en la agencia Paco Urondo ni siquiera que haya habido un poco más de justicia social logró terminar con la post dictadura seguimos en ella bien sus planteos son muy duros están muy bien conceptualmente son muy bien definidos muy inquietantes también pero es un tema me acuerdo que lo discutíamos mucho con estudiantes en la época del Ministerio de Educación discutíamos cuando terminó la dictadura no por nada el colectivo de situaciones de eso hablábamos con Adriano en el año 2001 cuando estalla en diciembre del 2001 el colectivo de situaciones Diego Sturberg y sale un libro que llama Hipótesis 19 y 20 de diciembre y apuntes para la militancia y una cosa por el estilo la dictadura por fin terminó la dictadura las jornadas del 19 y 20 de diciembre terminando la dictadura José Nún dice algo parecido Ignacio Leukovic dice algo parecido cuando termina la dictadura evidentemente quizás algo de lo nuevo que esté pasando en la Argentina hace que lo de Silvia Schwarzburg se vuelva elegible también hay un efecto largo de la dictadura que no terminó nunca que por un lado está muy bien por otro lado bueno uno bien podría decir el pasado nunca termina de pasar siempre está con nosotros todo tipo de pasado va a seguir estando con nosotros ahora en el caso de la dictadura cuánto fue lo que condicionó en formas de vida bien lo que hoy está ocurriendo bueno antes de terminar hablemos un poquito si les parece los espantos los espantos está tomado de la película la mujer sin cabeza de Lucrecia Martel porque hay un personaje que le dice a otro porque está alucinado porque ve cosas que no le gustan ver los espantos los espantos algo así como que no los mires que se van y bueno buena parte de nuestra primavera democrática tuvo esa idea no había que mirar les contaba de Operación Masacre ¿no? de acuerdo marca propia biográfica cuando uno en los 80 de Walsh ¿qué nos llega de Walsh? nos llega la carta de escritora de la Junta Operación Masacre nos llega hasta ahí quizá porque era ilegible porque no lo entendíamos porque nos faltaba un maestro un traductor pero lo que no podíamos lo que jamás no llega es la carta a mis amigos de Walsh donde cuenta la muerte de su hija Vicky como oficial montonero con una ametralladora halcón disparando desde el techo de la casa eso no llega nunca lo tuve en mis manos hasta los años 90 eso ¿por qué no llega? porque eran recuerdos de la guerra esos recuerdos de la guerra que todo estaba preparado para que eso no nos llegara porque estábamos pero no porque hubiera una inteligencia maligna que preparara todo para que no llegara porque no le hacíamos lugar porque estábamos queriendo imaginar que era otro momento ese que ya había dejado la guerra de lado ahora eso llega en los 90 y llega fuerte y después sí, ya está instaladísimo bien por momentos me da la impresión que hoy estamos nuevamente en un momento de gran inestabilidad de todos estos sentidos ¿no? como un momento de enorme inestabilidad de todos estos sentidos y por otro lado también en esta conversación que porque ustedes me la propusieron así ante mi propuesta quizá demasiado dura en términos de la ausencia de textos duraderos hay algo muy notable en la agitación de los medios y de las redes de comunicación y de las clases y de la sociabilidad que impide que haya esos textos que probablemente algo parecido esté ocurriendo no sé ahora pero sí durante la década pasada yo me quedé pensando cuando vos planteabas lo de la autocrítica en los 80 que muchas veces lo que sucede es que se termina siendo autocrítica pero no la autocrítica que hay que hacer sino la autocrítica que dicen que vos repite de esto repite de lo otro y no una autocrítica que te sirva justamente para y no una autocrítica lo que planteaba Aira iba por este lado si uno diría haber chocado como chocamos la derrota ya te doy la palabra esa palabra también notable la palabra derrota palabra que si no me equivoco en el informe que escribe Walsh a Montoneros que es un informe autocrítico donde genialmente Walsh critica a Montoneros a la conducción de Montoneros donde le dice célebremente una vanguardia que se coloca a dos pasos del pueblo más que una vanguardia es una patrulla perdida ahí todavía no se habla de derrota la palabra derrota es una palabra muy densa que se empieza a hablar por ejemplo Helman en este poema que yo le leía si dulcemente habla de derrota yo me acuerdo cuando empecé a usar la palabra derrota yo era un pibe pero empecé a hablar de la derrota que fue en el 87 se empezó a hablar de la derrota que refería a los 70 la derrota de los 70 y se empezó a hablar de la derrota ahora bien uno podría decir cuánto de la derrota a qué nos tiene que llevar la aceptación de la derrota evidentemente es una respuesta que cada uno responde pero la manera que cada uno tiene que responderla es social no es de uno solo sino es de uno y de la trama en la que está incluido y también es un problema de posicionamiento muy fuerte hasta ético en ese sentido bien a Aricó la derrota lo llevó a un punto que para nada lo cuestiono me interesa muchísimo lo de Aricó pero lo llevó a un punto la derrota lo llevó a decir es la democracia y acá y seamos resolver civilizadamente nuestras diferencias y ver si encontramos el sentido de todo esto sin tirarnos de los pelos sin matarnos a otros la derrota me parece obviamente que no uno podría volver a pensar esto de la misma manera si lo que pasó perdón esto es para lo que les interesa la historia última del kirchnerismo si se tiene que pensar lo que pasó en las elecciones como una derrota yo dudo que se trate de una derrota me parece que no es lo mismo no tiene nada que ver sin embargo si estoy de acuerdo con el compañero la autocrítica ¿qué es eso? el arrepentimiento son cosas distintas arrepentimiento autocrítica o deberían ser perdóname no, yo quería decir que cuando vos decías cómo asumen la derrota socialmente y de un modo muy complejo porque la sociedad fue constituida por grupos muy diferentes entonces para no para todos no todo fue derrota mundo del mal mundo del bien en el mundo del mal los locos se vuelven más locos los hijos de puta se vuelven más hijos de puta y los no sé qué cosa se vuelven más los asesinos más asesinos mundo del bien no vale la pena pensarlo porque no existe es tan tremenda la década ¿no? claro la il 98 ya he leído eso desde ahí digo hay mucho más cómodo si uno a mí me parece fascinante esta década quizá porque tiene algo de inestable para mí hay una grandísima película que es Juan como si nada hubiera sucedido de Carlos Echeverría para mí es la mejor película de toda la década y es la película que después retoma Albertina Carri Juan como si nada hubiera sucedido Carlos Echeverría es un documental estrenado en el año 88 trabaja Esteban Buch que ahora escribió junto con Ezequiel Adamoski el libro sobre la marcha y el bombo peronista Esteban Buch la película de Carlos Echeverría él es de Bariloche es una película increíble pero que pasó absolutamente olvidadísima postergadísima Albertina Carri cuando hace Los Rubios la cita y dice que se inspiró en ella es una película insisto como muy corrida ahora para mí de todas maneras lo más rico de los 80 es esta proliferación de los fragmentarios de la intervención corta que busca incidir sobre un presente que permanentemente se va como decía la compañera hay una cierta quizás sin haber leído aliotar impresión de que los grandes relatos están en crisis y todo eso está operando todo eso está operando ¿no puede haber también una cierta impronta impotmoderna en el sentido de los fragmentarios los pobres los precarios y todo impoco el cáncer totalmente yo pienso que sí pero ¿sabes lo más interesante? es que es una impronta postmoderna aunque no fuera querida nadie la quiere subir como tal sino que se impone se impone porque no o sea está eso se impone eso a ver cuando Jameson en su libro que es del año 84-85 ¿no? el postmodernismo como lógica cultural del capitalismo avanzado de Frederick Jameson su libro año 84-85 y él dice que la gran dificultad de la época y del postmodernismo es la de producir mapas cognitivos de la vida social del presente es una enorme dificultad pero también es la tarea dice él ¿no? ¿por qué? porque la realidad misma esta realidad misma postmoderna lo que impide es la producción de esos mapas ¿bien? bueno hay algo ahí que opera como como cuestión pero de todas maneras quizás sea un poco más más extenso esto y seguimos viviendo y en los 90 se vivió bajo la misma tónica que en los 80 ¿no? durante la década del neoliberalismo ahora a la década del neoliberalismo uno le pone ese nombre y va como tiro ya está va como tiro aunque está claro que el menemismo no es cualquier neoliberalismo el menemismo ¿no? porque es de la mano del peronismo y es otra cosa ahora es eso bueno para seguir pensándolo no? no no